La Palabra de Dios Eso no es natural, no es normal Porque vemos un mundo disponible el mensaje, la Palabra de Dios para todos Pero las verdades de Dios no pegan en su corazón, uno se justifica Pero esto, pero lo otro, pero esto, pero lo otro Pero nos damos cuenta hay algo que está viniendo a nuestro corazón Y no haya rechazo Las verdades de la Palabra de Dios Hay algo adentro que le da la bienvenida Ese es un tiempo especial que Dios da propias Cada una de las vírgenes tuvieron su tiempo Pero luego le llegó el tiempo a Esther Entonces Podemos reunirnos con ese interés De cómo hallar una realidad más gloriosa del cristianismo Porque vemos, la Biblia lo describe y la historia nos dice Del efecto del cristianismo, del efecto del encuentro de la gente con Jesucristo Que valentía, tenemos la Biblia, tenemos la historia Que prueba la gloria y el poder de la Palabra de Dios en ellos Su fe no fue quebrada, no fue sacudida Por dos mil años Y las promesas son más gloriosas para el día en que nosotros estamos viviendo Por lo tanto tengamos expectativas Y anhelo y deseo De que la Palabra de Dios siga viniendo a nuestro corazón Un encuentro con la Palabra de Dios En la esfera de nuestra alma Es sublime y es poderoso Gloria a Dios Queremos un poco continuar lo que estábamos hablando el miércoles En el libro de Josué El capítulo 3 Josué capítulo 3 Vamos a leer una vez más Desde el versículo 1 Vamos a leer Josué se levantó de mañana Y han pasado 40 años desde que salieron de Egipto Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron ahí antes de pasarlo Y después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado antes de ahora por este camino Pero entre vosotros y ella Haya distancia como de dos mil codos No os acercaréis a ella Oramos un momento Señor Jesús De verdad te damos muchas gracias Porque Nos das este tiempo de reunión Ha sido especial Todos estos tiempos que hemos pasado Señor Reuniéndonos alrededor de la fe El compañerismo Señor que tu palabra nos ha provisto Con tus hijos Seguro Señor Que tú eres Como tu palabra declara Tú no te detienes Tú estás dispuesto a La obra que empiezas a terminarla Señor Y somos testigos Señor Que has empezado a obrar en la vida De nuestros hermanos Hermanas Jóvenes Cada persona Cada niño Señor Adultos Y en otras súplicas Señor Que tu voluntad se cumpla Que no te detengas en cada vida Que sigas obrando Avanzando en cada corazón Señor Amén Y vemos que tu promesa Y tu deseo es ese Por lo tanto Señor Con esa confianza Venimos a tu palabra Con gran expectativa De llenarnos de tantos recursos Para saber Qué hacer Cómo actuar Y tener Señor La fe Y el entendimiento Y la sabiduría Para actuar Señor Acciones que den honra Y gloria a tu nombre Que muestren gratitud Señor El precio que pagaste Por nosotros ahí en la cruz Que muestren Señor El resultado Y el efecto Señor De tu palabra En cada corazón Por lo tanto Señor Con esa expectativa De que Cada uno sea Señor Un huerto del cual Tú puedas disfrutar Señor Que seamos uno de aquellos Que Están dispuestos a Darte lo que te toca a ti Señor No como aquellos labradores Que se rehusaron a ello Todos esos recursos Señor Están en tu palabra Para nosotros Por lo tanto Gracias por este momento Que nos permite reunirnos En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Gloria Señor Bueno Uno de los puntos Claves Que encontramos En la Biblia En todos los tipos En la Biblia Y las profecías Y el mensaje Que había un tiempo Cuando el pueblo vencía Y otro tiempo Cuando el pueblo era derrotado Y cuando nosotros venimos Queremos vivir Y seguir ese ejemplo De ese pueblo Que tenía victoria Es cierto Esa fase Vemos que eso siempre se dio Un tiempo estuvo correcto Adán Y su novia Y luego fueron derrotados Sí Y un tiempo estaba derrotada Raab Y luego venció También Abigail También Ruth Pero también Sansón Estaba correcto Un tiempo Luego fue derrotado Vemos de esas cosas Ahora Definitivamente En el plan de Dios No está nuestra derrota No está Eso Definitivamente Queda descartado No es el plan de Dios La derrota del pueblo Es el plan de Dios Que fracasemos en la fe Por lo tanto Si las cosas No salen bien Como deberían Porque no solamente Estamos buscando Que nosotros nos llevemos bien Que podamos reunirnos Que podamos compartir Que hagamos una reunión Eso es bueno Pero estamos hablando Del desafío De tener los requisitos Para ese día Donde el rapto Puede ocurrir Y hay requisitos Bien Y bien Definidos Y declarados En la palabra de Dios Para ello Que se requiere Entonces Hay cosas claves Que la Biblia Describe Que son muy claves Muchas cosas Pudiera fallar Igual en el cuerpo ¿No? Puede que la persona Le falte un dedo No hay problema Un brazo ¿Sí? Tal vez Una pierna Lo que sea O cualquiera Pero si le falta la cabeza Se acabó todo ¿Sí? Si la cabeza no funciona Puede estar el cuerpo Bien completo ¿Se da cuenta? Si se debe No está funcionando bien No Queda Paralítico ahí Eso Es una realidad Que vemos en lo natural Y cuando el Evangelio Es presentado Es presentado de esa manera Que nosotros somos llamados A ser el cuerpo ¿Sí? Permítame Leer Las cartas de Pablo Aleluya Leímos ¿Cómo es que en Primera de Corintios Capítulo 12 Empieza a hablar La armonía Que debiera haber En cada miembro De ese gran cuerpo ¿No? Dice El versículo 12 Perdón De Corintios 12 El versículo 12 De Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Dice así Porque así como el cuerpo Es uno Nuestro cuerpo Pero tiene muchos miembros Ahora Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Es el mundo de Cristo ¿No? Definitivamente Nuestro entendimiento Y nuestro ver Del mundo que vemos Al mundo de Dios La diferencia es muy grande Muy grande Aquí nosotros tenemos Todo la sombra De una realidad Porque ¿Cómo pudiera ser Que cada miembro Que está independiente El uno del otro Aparentemente Cuando nosotros Recibimos a Jesucristo Funcionamos Ya no podemos Funcionar Independientes Funcionamos En una unidad Impresionante Como funciona La mano Cada miembro De nuestro cuerpo Natural Si el cuerpo Natural Revela El plan Y la obra De Dios Para con cada uno De sus hijos Mostrando que Él ha decidido Que cada uno De nosotros Fuésemos un miembro De ese cuerpo Entonces Dice aquí Porque por un solo Espíritu Fue un modo Bautizado En un cuerpo El Espíritu Santo Lo va a colocar A usted En un cuerpo Un solo cuerpo No varios cuerpos Sea judío Griego Sea esclavos Libres Y de todo Se nos dio a ver De un mismo Espíritu Entonces empieza Empieza a mostrar Luego la armonía Que debe Haber En ello Luego leamos La carta de Pablo A los especios Capítulo 5 Capítulo 5 Nos damos cuenta Nos damos cuenta Cómo es que La Biblia Hablaba Esas cosas Dice Aquí El versículo 21 Someteos Someteos unos a otros En el temor De Dios Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como el Señor Porque el marido Es la cabeza De la mujer Así como Cristo Es la cabeza De la iglesia Para que se entiendan ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Cuando Vemos en lo natural El marido Debería ser ¿Sí? La cabeza del hogar Aquel que va a proveer Aquel que va a buscar Que Las cosas se mantengan En orden Y todo por el estilo Pero esas cosas Que son en lo natural Es para revelar La relación Que debiéramos tener Con Dios Se da cuenta Que la relación Con Dios No solamente Es ser un miembro De iglesia O pertenecer A cierta iglesia O cierta denominación La relación con Dios En toda la Biblia Se trata de Matrimonio Se trata de Cuando usted viene Y establece su relación Con Dios Es muy sagrada Si la relación De hombre y mujer Es tan sagrada Que usted no busca Por ahí Que aparezca uno Y diga Andan nomás allá Yo cuido tu casa Si Yo me encargo ya De tu familia Si Usted no va a aceptar Esas cosas Puede aceptar Que se encarguen De la empresa Del negocio Del local De ventas Pero menos de su hogar Porque usted lo considera Sagrado Pero esto que consideramos Sagrado Es la sombra De la sombra De lo real sagrado La relación Que nos llama Dios A Dios En la relación Con él Es tan sagrada Que el matrimonio Acá lo tipifica Por eso tiene nuestra relación Con él Así como la esposa Debe estar sujeta Al esposo ¿No? Y él llega a ser la cabeza ¿Por qué? Él llega a ser su autoridad Él llega a ser su líder Tampoco va a ser un villano ¿No? Un dictador Pero llega a ser aquel Que ahora Asume su responsabilidad De proveer Para su hogar Entonces dice Así Deben estar sujetas A su marido Como el Señor Porque el marido Es la cabeza de la mujer ¿De qué manera? Dice Así como Cristo Es la cabeza De la iglesia Ahora ¿Por qué Pablo Era un real Y verdadero siervo de Dios? Uno que Dios lo envió Uno Un hijo adoptado Uno que lo que él hablaba Dios decía A quien él despide Está despedido A quien él contrata Está contratado Para él era claro La cosa clave ¿Si? Y la clave es Por eso usted se da cuenta Se golpea la mano De repente la mano no funciona El hueso se roto El pelo Lo que sea Pero si la cabeza está bien No hay problema Hay gente que a veces No tienen manos Y si la cabeza está bien Se da cuenta Que se vuelven expertos Y hacen todo lo que hacen Con manos Que deberían hacer con manos Lo hacen con los pies No encuentra límites El ser humano El cerebro empieza A enviar Esa habilidad Por cuanto La persona tiene necesidad De eso Y usa lo que está A su alcance Siempre y cuando El cerebro esté bien La cabeza esté bien Entonces Nos damos cuenta Que aquí Lo que es tipo Lo que es tipo Se da cuenta Lo que es tipo Es como un hogar Es como un matrimonio Y es muy sagrado En esa relación Dice En esa relación De sujeción Porque está hablando De someteos En esa relación De sujeción A Jesucristo No debe haber Nadie que se interponga ahí Nadie que se meta Por eso Pablo Un verdadero siervo de Dios Él vino a enseñar La jefatura Que la iglesia Debería recibir La unidad Que debería tener Con su cabeza Le presentó A Jesucristo Como la cabeza Del pueblo de Dios Y no lo presentó Como un amigo Como un jefe De empresa No, no, no No usó Una empresa Como funciona Y tiene un jefe Y luego tiene Ese jefe Tiene masa abajo No Lo presentó Como lo sagrado Que es aquí Lo más sagrado Que es aquí en la tierra De esposo y esposa Pablo va a enseñar La jefatura Del pueblo de Dios Recuerde Si este punto Si esta escena Está mal Nada va a funcionar O si así usted Este cien años Mil años Diez mil años Buscando Agradar a Dios No podrá Por eso Pablo dijo Si alguien predicara Diferente Eso no es tema No es porque Él diga Nadie me puede contradecir Yo soy lo máximo No Porque él sabe Que la verdad Que él predicó No Se le antojó a él Porque él sale De un sistema Que así era Un sistema Que establecía Líderes Sobre el pueblo De Dios Y lo establecía Como se establece Líderes En la política Líderes En las naciones Líderes En las instituciones Políticas Religiosas Y bueno Comunidades Y todo por el estilo De esa manera Tenían establecido El liderazgo allá En los días Pablo sale De ese mundo Pero Él quiso predicar De esa manera Pero cuando Se fue allá Volvió del desierto Y Dios dijo Ahora si este Pablo Está listo Por eso hermano Cuando nosotros Queremos hacer las cosas bien Miremos Aunque realmente Hace bien las cosas Si usted quiere Fabricar un carro No se va a ir Ahí a que le enseñe El que está sembrando maíz Que él le va a enseñar Cómo fabricar carros Si Ahora no significa Que él no puede Si pudiera Si él Se especializara En ello Si nosotros Queremos Tal vez Comprar Herramientas de construcción No vamos a ir Allá al mercado De frutas Son igual personas Tal vez vestidos Usando la misma ropa Tal vez No importa eso Pero la cosa es Que Entendemos Nuestra necesidad Y luego entendemos Cómo Suplir Esa necesidad ¿Dónde ir? ¿A qué recurrir? Entonces es lo mismo En la vida cristiana Cuando nosotros queremos Hacer las cosas bien Como debe ser Si hay una forma Si hay una forma Por la cual funcionan las cosas Y cuando usted Haya la forma correcta Es Es más hermoso Que cuando a usted Le ha gustado ciertas cosas Ya sea en el deporte Ya sea En la vida pública Es más Tal vez le gustó mucho El turismo Es más hermoso Que hacer turismo Es más sublime Es más glorioso Porque todas las cosas Supuestamente buenas Y hermosas acá Solo reflejan Una realidad Sublime Y más gloriosa De nuestra relación con Dios Cuando se hace difícil Es porque algo Estamos presionando mal Y uno de los puntos Que siempre debe estar bien Y si ese punto está bien Las demás cosas Pueden Y serán corregidas Pero si en este punto Fallamos Todas las demás Cosas no tienen opción De ser corregidas Vuelva a lo natural Saque la cabeza De una persona Por más que tenga Las manos Y los brazos musculosos Ya no funciona Ese super cuerpo Que puede ser De repente Puede ser veloz Y todo por ese tipo Si la cabeza Está enferma O se salió Se acabó todo Entonces tenemos Que leer Que leer estas cosas En la palabra de Dios Y enfocar nuestra atención En ello Estábamos mirando El liderazgo Que Dios Ha provisto Para su novia Pero miremoslo De esta manera Porque tiene que ver Con el entendimiento Tiene que ver Con lo sagrado Que es su alma Por lo tanto Usemos el tema El ministerio De la novia ¿Por qué? Porque si tiene que ver El hombre Si Porque aquí Encontramos un hombre Enseñando estas cosas Pero este hombre Tiene que entender Que cuando va a administrar Ese mundo El va a administrar Algo muy sagrado Cuando los eunucos Trabajaban Muchos trabajaban Tal vez el rey Los contrataba O el hombre poderoso Los contrataba Para trabajar Cuidando sus camellos Otros cuidando sus ovejas Cuidando su cabra Otros sembrando la cebada Otros sembrando el trigo Otros negociando Bueno No hay problema Pero otros eran ¿Ve? Trabajando en palacio Atendiendo a la reina Si eran varones Tenían que tener Una actitud muy sagrada Por eso es que la Biblia Empieza a mostrar Que deberían ser eunucos En cada historia que narra Por cuanto era muy sagrado Ahí no podía ir cualquiera A trabajar El rey salía Y la reina Iba a ser atendida Iba a ser ministrada Su alimento La limpieza Del palacio Y todo por el estilo Pero era un cargo Muy sagrado ¿Se da cuenta Cuando José Empezó a entrar A ministrar Todo el mundo Del palacio De Potifar Él entendía Cómo conducirse Sí Él sabía Cómo mantener Su posición Él sabía Lo sagrado Que era el matrimonio Por más que La señora Potifar Le hizo propuestas Indecentes Él sabía Cómo conducirse Ante un matrimonio Ante un matrimonio Y cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Nos encontramos Ante un matrimonio Ante una pareja Ante una relación Sagrada Tenemos que entender Ahora si José Tuvo suje tan cuidadoso Con esa relación De un pagano Como Potifar Y su novia Y su esposa Nosotros venimos A una casa Más sagrada Más sublime Más sublime que la de Potifar Aleluya El pueblo de Dios Por eso Pablo Si sabía Donde se estaba moviendo Puede ver Como él Lo declara En Hebreos 12 Él sabía En qué mundo Se estaba moviendo Él puede decir Nos estamos moviendo En esa En esa esfera Donde Dios Sobró con Israel Natural Hay el monte de Sion No, no Nos estamos moviendo En la nueva Jerusalén Si No es cualquier clase De gente Sino aquellos Que tienen su nombre Listados en los cielos Aquellos primogénitos De Dios Aquella compañía De ángeles Pablo sabía Lo sagrado Que es estar Ante el pueblo De Dios Porque es una relación Muy sagrada De un hombre Muy poderoso Y su gloriosa novia Entonces Él es un real Y fiel ministro Entrenado por Dios Comisionado por Dios Ungido por Dios Va a enseñar Estas verdades Que son La misma En todo el resto De la Biblia Si en esta Fallamos Las demás cosas Ya no hay opción Que no tienen esperanza De ser corregidas Esta es la clave Esta es la verdad Más poderosa Y esta es Aquella de donde se cayó Porque entró un ser Y no respetó Esa relación José se respetó Se da cuenta Entonces José lo puso en su lugar A esta mujer Si Entonces Entonces cuando Leemos acá Dice El marido es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual La iglesia Es su cuerpo Y él es su salvador Es su cabeza Es su salvador Así que como la iglesia Está sujeta a Cristo Así que mira Que hasta le estén a sus maridos Porque Nuestra vida Ahora De matrimonio Va a revelar La relación Que nosotros Debemos tener Con Jesucristo Se da cuenta Por eso Cuando no caminamos Nuestra relación Con Jesucristo Es diferente A cuando usted Tiene una relación De repente En el trabajo En la escuela En la universidad En la vida social En este mundo Cualquier Realidad En la que usted entre La vida cristiana Es lo más sagrado Es lo más sublime Usted puede entrar En una relación De hogar De familia Es más sublime esto Si Es más sublime Más sublime Que la relación De padre a hijo Si Es la relación De pareja Es tan sagrada Tan sublime Tan delicada Si Que tiene que saber Uno El hombre Tenía que saber Y mantener Sus límites No traspasar Esa frontera Cumplir su propósito José Fue uno Que respetó Esas cosas Ahora ¿Se da cuenta Cómo José Miraba el matrimonio Cuán sagrado era? Él dijo Todo yo puedo administrar Pero todo Todo Menos una cosa Él no me puede entregar La administración De eso Su mujer Motivar No Eso no lo puede hacer Por lo tanto Yo no pecaré Contra Dios Y usted cree Podemos nosotros Ayudar Podemos motivarnos Unos a otros Podemos Exhortarnos Unos a otros Podemos Tal vez Ayudarnos En música En canto En la palabra Pero en cuanto Al liderazgo En cuanto a la jebatura En cuanto a la obediencia Es una frontera Que no debemos Traspasar Es algo con lo cual Debemos ser muy celosos Si eso Si esa realidad Está bien Todas las demás cosas Se van comidas Se solucionarán Se arreglarán Cualquiera sea La situación En la que cada creyente Se encuentre Si la De este punto La cabeza De la jebatura Del pueblo de Dios Y encontramos Hablando estas cosas A un verdadero Mensajero Enviado de Dios Al que es El fundamento Al que es La clave De todo aquel ministro Que Dios use El patrón A lo cual Estará atado Cada hombre Que Dios envíe Cada mensajero El entendimiento Como es presente Esta relación Como algo sagrado Lo dice una vez Otra vez Vez tras vez Porque todo el antiguo Testamento Hablaba de eso Entonces cuando nosotros Leímos aquí Y nos damos cuenta ¿Cuál era la salida Para Ruth? Está bien la enseñanza Que venía de Noemí Es tipo de Un don Estaba bien la enseñanza Pero la enseñanza No iba a cambiar Su realidad La enseñanza Le iba Le iba a ayudar Para saber Donde está el cambio De su condición presente Si ¿Quién cambió Su realidad La enseñanza Fue muy importante Le dio entendimiento Para saber Que hacer Pero la realidad Gloriosa Para ella Era vos Matrimonio Una cabeza Una jevatura Un matrimonio Una relación sagrada Se da cuenta Los libros Que trajeron Los pergaminos Como dice El profeta Las cintas Trajeron Un entendimiento Tremendo Allá A Rahab Que provocó Un deseo De cambiar Su vida Y quería Ser parte De ese pueblo De Dios Y del pueblo De Dios Pero eso Aún no cambiaba Su realidad Seguía siendo Ve usted Una de Jericó Pero se da cuenta Cuando entró A matrimonio Siempre matrimonio Fue Ve usted Aquello Que cambió Completamente El mundo De estas mujeres Se da cuenta Que era una huérfana Esther Que lo llevó A la gloria Y que lo llevó A la reina Esther Matrimonio Que lo llevó A ser la reina La reina Esther Matrimonio Se da cuenta Que allá Vivía en una familia Ve usted Casi paganos Rebeca Que lo llevó A ser la dueña De todo lo que Abraham tenía No una sierva No una hija Adoptada Matrimonio Por eso La realidad suya La vida cristiana Donde tiene su resultado Cuando nosotros Aceptamos nuestra relación Con Jesucristo De esa manera Lo aceptamos a él Más sublime Que un esposo natural Una relación tan sagrada Tan fiel Tan leal Donde no vamos a permitir Que nadie se meta ahí Eso va a cambiar Su realidad Eso va a cambiar Su condición presente Ahora Y se requería Un ministerio El ministerio de la novia Que Dios envíe Esa enseñanza Instrucción Porque será Pablo Pablo no vino A ser el jefe de ellos Pablo traía enseñanza Pablo traía instrucción Entendimiento Entonces Dios envía Un ministerio para la novia Es un ministerio De instrucción De enseñanza Con respecto A quien le conviene Ser fiel Amar Y con quien comprometerse Con quien desposarse Y por eso Que nosotros leímos aquí En El libro de Josué El capítulo 3 Nos damos cuenta Que siempre Dios Sobraba en 3 fases La primera fase Lo sacó de Egipto La segunda fase Les hizo cruzar el desierto Y la tercera Iban a entrar a su tierra Pero las dos primeras Fases fue Moisés La tercera fase Ya no está Moisés Y ahora va a operar Dios con este gran líder A Josué Y la Biblia dice Que en ese día Aparecieron oficiales Un ministerio enviado Al pueblo Y se movieron Por todo el campamento De Dios Se movieron Por el campamento De ese pueblo Que va a heredar La promesa Que Dios había Asignado para ellos Para traer una enseñanza Que si ellos Lo aplican Que si ellos Lo captan Y siguen Van a cambiar Su realidad Porque ya no van a ser Derrotados Autoridad va a tomar Lugar delante De ellos Pero ellos Se dan cuenta Que en ellos El cuerpo era beneficiado Pero ve En ese día Dice la Biblia El versículo 2 Estos Después de 3 días Los oficiales Recurrieron el campamento No solo era uno Oficiales Siervos de Dios Empezaron a recorrer El campamento Esto es lo mismo Esta es la profecía Lo que sucederá En el tiempo del fin En la tercera fase Del primer éxodo Sucedió esto En la tercera fase Del tercer éxodo Sucederá lo mismo Entonces dice aquí Empezaron a recorrer El campamento de Dios Ministerio enviado De Dios Como Pablo Vimos Pablo Que enseñó al pueblo Que el éxito de ellos Estaba Si El respeto La sumisión La obediencia Que tengan a su cabeza Que era Cristo Y aquí nos damos cuenta Este ministerio Que entra por el pueblo Dice Recorrieron el campamento Escuchen Y mandaron Al pueblo Obedíceme a mí Yo soy el que me envió Para ti Me predestinó Cada uno se repartió El pueblo Cada uno dijo Este es mi gente Este es mi gente No fueron a repartirse El pueblo de Dios No fueron para decir Yo voy a establecer Mi iglesita aquí Y tú Tu iglesia allá Y tú allá Y tú allá Cuando el mundo sin Dios Entró aquí Empezaron a repartirse ¿No? La tierra Y bueno Se llaman naciones Provincias Y así Se han subdividido Pero se han repartido La tierra Y cada uno Se entrega Títulos de propiedad Y todo por el estilo Como que fuera de ellos Pero hay un dueño legal ¿Se da cuenta Que todo esto es mentira? ¿Se da cuenta Las escrituras La título de propiedad Que tengamos? Es mentira Porque no son Los verdaderos dueños ¿Se da cuenta Que el verdadero dueño La Biblia declara Quien es el dueño De todo el mundo Visible e invisible Por eso Todo lo que aquí tenemos Es mentira Podemos gritar Y ante los hombres Puede que eso valga ¿Sí? Porque ellos mismos Lo han hecho Y dan valor para ellos Pero no vale para Dios Porque la Biblia Ya declaró Quien heredará la tierra Se da cuenta Que se repartieron Títulos de propiedad En los días de Canaán Cananeo El amorreo El jebuseo Se repartieron también Sus títulos Ellos se hicieron Sus fronteras Muchas naciones Se hicieron ahí Y luego Dios trajo Y dijo Muy bien Ahora me desocupan La tierra ¿Ve? No queremos Bueno dijo Aquí está mi ejército Mi policía Sus hijos Fueron llamados ¿Ve? Para ejecutar La liberación De la tierra Ellos llegaron A ser los ángeles Del juicio de Dios Contra el Cananeo Entonces Ellos dice Mandaron al pueblo Diciendo Cuando veáis Al arca Observe La enseñanza Que viene Cuando veáis Al arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Y los sacerdotes Que la llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella A mí de que sepáis El camino Por donde habéis De ir Por cuando vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Que tremendo Ustedes no conocen El camino Pero hay un camino Dice Para ir allá Hay un camino Y solo hay alguien Que lo conoce Por lo tanto Tienen que seguirlo A él La única manera De saber el camino En esta hora De conocerlo Es Seguir el arca Ustedes nunca han pasado Por este camino Hasta ahora Pero entre vosotros Y ella Hay a distancia De dos mil codos No os acercaréis A ella Mire la instrucción Parece sencilla Pero esta es la profecía Más contundente De la obra de Dios Y del ministerio de Dios Enviado para su pueblo En el tiempo del fin Entonces nosotros Tenemos un concepto Generalizado Pero debemos ser sinceros Y profundizarnos en ello Muchos decimos Si el ministerio de la novia Pastores, evangelistas Profetas, apóstoles Maestros Cierto Porque eso es gracia Si Pero que vendrán a predicar Que vendrán a hacer Cuál será el resultado De su estadía en la tierra Cuál será el resultado De su mover de ellos En el campamento de Dios Cuál será Recuerde Lo primero que debe ser claro Traen enseñanza Instrucción Si Pero la acción Si es la correcta Lo va a poner en acción Y la acción de ella Es del pueblo Es lo que Terminó en matrimonio Por eso esta enseñanza Vendrá centrada En matrimonio En que entiendan Donde está el poder Donde está la bendición De ellos Donde está la salida Para cambiar su realidad Y recibir Lo que Dios Ya les ha dado Vemos en la Biblia Tanta bendición Como apropiarnos de ella Entonces ellos Vinieron a enseñarlo Como ir hacia su promesa Como ir a todo lo que Dios Les ha dicho Hay una tierra que influye Leche y miel Hay una heredad Para las doce tribus Ahí está todo Pero como ir allá En esa hora Ya no bastaba un profeta En esa hora Ya no bastaba un líder visible En esa hora Ve usted La columna de fuego Nunca más volvió Se da cuenta De la forma Que apareció Moisés Porque la columna de fuego Solo aparece tres veces A Moisés Para escribir El antiguo testamento A Pablo Que escribió El antiguo testamento Y aquí al séptimo ángel Para revelar No aumentar Ni quitar Revelar Lo que había escribido Pablo y Moisés No hay más Y después de Moisés Nos damos cuenta Que la columna de fuego Ya no estaba No estaba la vara De Moisés Pero la enseñanza era Ahora está el arca Ahora Se les enseñó Que seguir Se les enseñó Ve usted Quien es Aquel que les va a liderar Hacia la victoria A no ser derrotados A vencer ese poder Que estorba Para que posean su promesa Empezó a enseñarles Estas cosas Muy bien ¿Qué habla esto? Aquí hay un punto Muy tremendo Porque Esto Si es enfocado mal Definitivamente Pese a que está Contundentemente escrito En la Biblia Nosotros vamos a escuchar Y hemos escuchado Y hemos sido testigos De tanto mal enfoque De esta escritura Porque aquí El enfoque es ¿Ves? Aquí tenían que seguir A los sacerdotes Para que puedan cruzar El Jordán Tienes que seguir El ministerio Para que puedas El ministerio Te va a llevar allá Pareciera así Pero la Biblia Contundentemente dice Marcharéis en pos De ella Dice o no dice así Puede leer una vez más El versículo 3 Mandaron Dice todos líderes Al pueblo diciendo Cuando veáis El arca del pacto Cuando veáis El arca del pacto No dice cuando veáis Los sacerdotes Cuando veáis El arca del pacto De que va a vuestro Dios Y los levitas En segundo plano Que la llevan Vosotros saldréis Y marcharéis En pos de ellos En pos del arca Y los levitas No dice así ¿Se da cuenta Que los levitas Quedan fuera de escena? Marcharéis en pos de Ella En pos del arca En pos del arca Ahora Esto es algo tan tremendo Porque Todo el fracaso De la fe Y bueno Muchos tal vez Nos hemos conformado Con una vida cristiana Tan débil Que usted No anima Ni provoca sed A nadie A veces A la familia Hermano A veces A el amigo Y no debemos Estar satisfechos En ello El cristianismo Es una realidad Sublime Gloriosa Y hay un acceso Hacia ello Solamente Que sinceramente Debemos Mirar las verdades De la Biblia Siendo que Los siete sellos Han sido abiertos Miremoslo cada verdad Tanto con la Biblia Como con el mensaje Entonces encontramos aquí Dice que La gente debería marchar En pos Del arca Y luego dice Que la distancia Entre ellos Y los sacerdotes No dice Entre ellos Y el arca Debería ser Una distancia Moderada Ni tan lejos Ni tan cerca Muy bien Pero es tan importante esto Miremos ahora si Como 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 Dios Enfocó en el corazón De otro enviado de Dios Como Pablo Porque estamos viendo El enviado de Dios Que es Pablo Su enfoque En cuanto a liderazgo Ahora Se da cuenta Que esto es lo mismo Que Apocalipsis 19 El arca Para guiarlos Y los llevó a la victoria Los llevó a la victoria No pudo hacerles frente El Jordán Ni uno solo Fue herido Ni murió Por este poder tremendo Que era el Jordán No era una fanfarronería No era Ve usted Un amuleto de Buenos Aires Realmente era un poder Que sacaba fuera de ser Otro poder Y era un poder Que los llevaba Hacia su promesa No los alejaba Eso es lo que necesitamos Un poder Que cambie nuestro mundo De nuestro pensar Nuestro desear Hacia la promesa de Dios Ahora Al mirar aquí estas cosas Ve Es tan importante Ahora miremos El enfoque del mensajero Vemos el enfoque de Pablo Vamos Hemos estado viendo El enfoque de Isaías Y vamos a mirar más ahí Pues podemos ver Jeremías O sea Cada profeta Pero miremos A la luz del abrir De los siete sellos Si Porque usted puede leer la Biblia Mira significa esto Pero Pero como Como enfocó Esta misma escritura Esta misma escena Como le enfocó Porque recuerde No se puede dar otro enfoque Solo hay uno Que es correcto Y Dios ya reveló Su palabra Cuando abrió los siete sellos Cuando envió al profeta Elías Antes del día grande y terrible Porque El entendimiento fue perdido Pero Dios dijo Jesús allá de San Mateo 17 Dijo Cuando le dijeron Señor Elías vendrá primero Y como es que le hemos visto A Elías allá En el monte de la transfiguración Dijo cierto Elías vendrá primero Y restaurará todas las cosas Pero como lo vimos También ya vino Dijo Y uno fue con el bautista Pero habrá otro Que restaurará todas las cosas Y usted puede leer eso Allá en Hechos capítulo 3 Pedro predicando A la iglesia Le enseñaba estas cosas Le decía el versículo 18 Pero Dios ha cumplido Hechos 3, 18 Pero Dios ha cumplido así Lo que había antes anunciado Por boca de todos Sus santos profetas Jesucristo había de padecer Así que arrepentidos Y convertidos Para que se han borrado Vuestros pecados Para que vengan de la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio Y Él Y Él Ese tiempo de refrigerio Ese tiempo de reposo El tiempo El sello de Dios Pero dijo Y Él al final de todo Envía a Jesucristo Que fue antes anunciado La venida de Él Está hablando Pero luego dice Aquí en decirte Es necesario que el cielo Reciba hasta los tiempos Observe La venida de Él Va a retenerse Hasta Va a haber tiempos De restauración De todas las cosas Va a haber un tiempo Donde Dios restaurará Todas las cosas Dios sabía Que se iba a perder El entendimiento Y que se iba a dar Un enfoque diferente Y el resultado Iba a ser terrible Y con razón Dios dijo Que tenía vómitos De la última edad Porque era tibia Pero Dios dijo Que al final de los tiempos Él restauraría Todas las cosas Está hablando De la restauración En cuanto a las verdades Del Evangelio En cuanto a la vida cristiana ¿Cómo será esto? Dice De esa restauración Dice Dios habló Por boca De sus santos profetas Que han sido Desde el tiempo Antiguo Dice Esa restauración Que Dios sabrá En el tiempo del fin Que Dios sabrá En el tiempo del fin Todo profeta habló De eso Por eso encontramos En el antiguo Estamento La obra de Dios En el tiempo del fin Y luego dice ¿Cómo será Esa restauración? El versículo 22 Porque Observe ¿Cómo es? Dice Porque Moisés dijo A los padres El Señor vuestro Dios Levantará profetas De entre vuestros hermanos Como a mí ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y ha venido Juan el Bautista Y ha venido Jesucristo Ya se ha ido Y la profecía De Moisés Dice Moisés dijo Dios levantará profetas Como a mí Solo estaba hablando De Jesucristo Esa profecía hablaba Del profeta En el tiempo del fin En el tiempo De la restauración De todas las cosas Por eso Moisés dijo Pedro está tomando Después de la venida De Jesucristo Está hablando Que Jesucristo Volverá Pero para que Él vuelva Tiene que haber Un profeta Como Moisés Que restaurará Todas las cosas Uno Como Moisés A él se le apareció A él se le apareció La columna De fuego Él sacó Un pueblo En un éxodo Hacía una promesa En tres pases ¿Sí? Subió a la montaña Y recibió Diez sermones Entonces Dice la Biblia aquí Este profeta Moisés dijo A los padres El Señor vuestro Dios Se levantará profeta De entre vuestros hermanos Como a mí Un profeta como Moisés Es la promesa de Dios Para su venida Pedro entiende eso La iglesia Que Dios dejó Entendía Que la segunda venida De Jesús Estaba conectada Con un profeta Como Moisés Que la profecía De Moisés Hablaba Del tiempo De la restauración De todas las cosas Iba a restaurarse Todas las verdades Del bautismo en adelante Lo que pasó en el Edén Todas las cosas Entonces dice A él oiréis En todas las cosas Que os hable Y toda alma Que no oiga Aquel profeta Será desarregada Del pueblo ¿Acaso no dijo Jesús Que sería como En los días de Noé? ¿Quién era Noé? Un profeta Y todo aquel Que no oyó a Noé Pudo vivir Jesús dijo eso Pedro dice lo mismo Jesús dice Que restaurará Elías Todas las cosas Entonces Dios Envería a este profeta Para traer El entendimiento La restauración ¿Qué se iba a restaurar? No se iba a traer Una nueva Biblia Porque Dios Cuidó que su palabra Este Pero si iba a restaurar El entendimiento Que ya tenía Pedro Que ya tenía Pablo Que ya tenía Esteban Que ya tenía la iglesia En el libro de los hechos Eso se perdió Se perdió El entendimiento Por eso que ellos Tenían un super resultado ¿Si? Ellos tenían un super resultado Dios vivía en medio de ellos Lo sobrenatural Era natural para ellos Y eso se perdió Por dos mil años Pero Dios prometió Que su venida Tenía que estar conectada Con una restauración Para traer a escena A una iglesia gloriosa Porque él no va a venir Por una iglesia mundana Ni tibia Entonces Dios dijo Que él ha preparado La manera De que eso tome lugar Entonces cuando nosotros Leemos aquí El paralelo Del primer éxodo Y la entrada A la promesa Y la enseñanza Ya era Que hay Una sola manera De vencer Hay una sola manera De pasar hacia su promesa Siguiendo el liderazgo Siguiendo la jefatura Siguiendo la guianza Del arca Ah hermano Pero un ministerio Lo iba a llevar Si el ministerio Solo llevaba Nada más El arca Que privilegio Llevar el arca Nada más Pero si es Saúl Va a decir Yo también Síganme a mí La gente me está siguiendo No Si La gente sigue en el arca Dejo el arca A ver si me sigue alguien Si Y si me siguen Va a ser para su derrota Porque la victoria Está en el arca No en el hombre En el arca ¿Se da cuenta? Entonces aquí Vamos a leer El enfoque de estas escrituras De Josué 3 En el mensaje Como estuve con Moisés Estaré contigo Para que usted vea El entendimiento Dios Ya nos dio luz En cada escritura De la Biblia ¿Ve? ¿Qué significaba? Lo vemos claro en la Biblia Pero la sabiduría Y la astucia humana Y bueno La colaboración del pueblo Con no estudiar Profundamente Y seriamente La Biblia Y dar crédito Absoluto a la Biblia Pues líderes Han distorsionado esto Y es triste Porque no le hace bien Al líder Ni al pueblo Desviar el enfoque Correcto Que la gente siga Y tenga un líder humano Parece bueno Parece normal Parece natural Pero en la iglesia De Jesucristo Su líder siempre fue Invisible al ojo humano Ellos veían Veían gente simple Sencilla Ninguno era jefe Del otro Pero en una iglesia Un cuerpo súper poderoso Si no entendemos Quien lo guía No entendemos Quien les da poder No entendemos Quien les quita el miedo No entendemos Quien les da valentía Para ir Para ir De ser devorados Por leones No se asustan Por las cruces romanas No se asustan ¿Quién es el que les guía? ¿Quién es? Ahí estaba detrás de ellos Adelante de ellos Su líder El líder de ellos El jefe de ellos Primero vino Y él se enfrentó Se enfrentó a cada diablo A cada demonio A los peligros más terribles Al ensañamiento De Satanás más terrible A los azotes A los clavos A la cruz romana A las espinas A la escupir Al golpear A todos Se enfrentó El líder De esta iglesia El que dijo Yo edificaré mi iglesia Se enfrentó a la muerte Al sepulcro Y luego se levantó El día Se levantó el domingo De resurrección El primer día De la semana Al salir el sol Y ese día No solo salió un sol Salieron dos soles El sol natural Y el verdadero sol Aleluya Porque Jesús Es el verdadero sol De justicia Él fue El primero El líder Después de mirarlo A él Gustarles A ese tipo De valiente líder Anhelaban Seguir sus huellas Entonces Dios Les proveó su espíritu Para hacerlo Ahora Como él Tan valiente Ahora va Pedro Ahora va Esteban Ahora va Felipe Ahora van cada uno De los apóstoles Con la misma vida La misma fidelidad La misma lealtad La misma valentía Y por dos mil años Ha tenido efecto Una pequeña simiente Que pasó hasta aquí No hoy día No va a perderse Esa realidad No señor Está disponible Solamente hay que mirarlo De la manera correcta Y una de las claves es Que en nuestro corazón Debe tomar lugar eso No solamente es Tenerlo de una manera general Pero mirarlo En la palabra de Dios Lo contundente De que hay hermano La iglesia A veces dicen No hay líderes hermano Es que no se necesita Líderes la iglesia La iglesia necesita Un líder Si Y ese líder No es cualquiera Pues hermano Es el creador De la iglesia Es el salvador Es el redentor Oh Es el libertador Es el protector Es el novio Es el esposo Es todo Lo bueno para ella Esa es la necesidad Los ojos no lo ven Pero fe lo ve Y lo trae a escena Si Se da cuenta Que Ruth nunca sabía Que tenía Tenía un futuro poderoso No lo sabía Pero entendimiento De Noemí Lo llevó a eso Los mensajes Del primer éxodo Lo llevaron a Raab A un matrimonio sublime Con el gran capitán Salmón Y vino un hijo glorioso Como vos Y de ahí vino Obed De ahí Isaí De ahí David De ahí Salomón Que realidad De ahí Jesucristo Y de Jesucristo Vinieron Esteban Pablo Pedro Aleluya Y esa es la simiente A la cual Dios nos llama Por nacimiento Por su espíritu Todos somos colocados En ese cuerpo Entonces Como toma lugar Estas cosas Esto debe quedar bien Cimentado Cada verdad de la Biblia Cuando usted lo mira Usted ya sabe Que significa Por la Biblia Y el mensaje Que Dios envió Y ese mensaje Que Dios envió Usted lo puede ir Y cotizar Con cualquier profeta Ser el mismo Solo que el mensaje Nos abre La clave Nos abre la llave Para mirar la verdad En cada parte de la Biblia Entonces al ir En este punto En el mensaje Como estuve Como dice Estaré contigo El párrafo 95 Para mirar Exactamente También mi escritura Como enfoca Hermano Branjan Si Habrá otra manera Mejor de enfocarla Dios no va a cambiar Su revelación Pablo dijo Sean a tema Si yo cambiara No puede cambiarse Por eso ¿Se acuerda Cuando la experiencia Hermano Branjan Fue allá? Dijo Tú serás juzgado Tu gente será juzgada Por lo que tú les predicaste Porque eso Lo que tú les has hablado Es el entendimiento Que es sembrado Por eso el ministerio Enviado a la novia Es para sembrar Un entendimiento Y ese entendimiento Ellos lo creen Lo ven Si es el verdadero Dijo Ellos van a entrar Porque el creyente Tiene la capacidad Para operar Lo que Dios Tiene para ellos Pero se requiere El entendimiento Entonces dijo Ven Serás juzgado Ellos Por lo que tú predicaste Bueno dijo Prediqué exactamente Lo que Pablo Ha predicado Y todas las voces Allá dijeron En eso estamos confiando En eso estamos descansando Aleluya Entonces lo mismo acá Miremos de esa manera Porque se va a escuchar Muchos enfoques ¿No? Muchos enfoques Egoístas Algunos sutiles Algunos escondiendo cosas Algunos Bueno Solo viendo eso ¿No? Pero si somos sinceros Miremos un enfoque correcto Porque todo el enfoque Que se ha dado A estas escrituras Es Que el líder Es el ministerio Son los oficiales Eran los líderes Los oficiales Son los que tenían que seguir Así nos decía la Biblia Pero miremos Que dice aquí también El mensajero Párrafo 95 Cuando José llegó ahí Dice Párrafo 95 Dice A mi no me importa Lo que ustedes piensen Dios dijo Que en tres días Vamos a cruzar Es lo que dijo Después de tres días Los capitanes Recorrieron el campamento Dijeron Ahora si vamos a cruzar Dijeron Después de tres días Vamos a cruzar Y vamos a cruzar Vamos a cruzar En tres días Observen Dice acá El párrafo 96 Estoy Observen lo que Josué hizo Que puso El primero Se empieza a mirar Los detalles Profeta siempre es así Profeta entiende La Biblia Es un libro De misterios Cada palabra Esconde Claves Para el éxito En nuestra relación Con Dios Y si eso es correcto Oh hermano La vida cristiana Completamente Cambia el enfoque Que uno viene Con mente mundana Oh cristiana Si no fuera cristiana No estuviera disfrutando Por allá Por esas cosas Pero cuando usted Encuentra la realidad Es diferente hermano Es diferente Entonces dice aquí Observen lo que hizo Josué Que puso el primero Josué Que puso el primero Envió oficiales Pero esos oficiales No eran para que ellos Pues sean puestos primero Delante Que puso el primero Y pregunta el A los clérigos Se cuente el enfoque Entonces miren dice Cuando Josué Va a cruzar a su tierra Que puso el primero A los clérigos A los líderes A los oficiales A los pastores Ahora este es el entendimiento Y el así dice El señor Del séptimo ángel Si De 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 la manifestación De Elías En su cuarta vez Al tomar la Biblia Mire como la toma Mire como la lee Mire como Pablo Le enfoca Mire como Le enfoca ahora Este hermano Si Y Dios envió Uno Por eso dijo A él lo iréis Porque Dios sabía Lo rendido Que iba a estar Este siervo Y la libertad Y la libertad Que Dios Iba a tener Para colocar El entendimiento Que su pueblo De Dios Necesitaba Dios Tanto golpeó Tanto puso A este siervo En línea con él No por él Porque había un pueblo Que debería recibir El entendimiento Como dijo Pedro Que había un pueblo Que debería oír Ese profeta Que ellos enviara Y era la única manera De no ser desarraigados ¿Sabe por qué? Como que fuera desenfoque Todo otro enfoque Nos lleva A ser desarraigados Del pueblo de Dios ¿No decía Mateo 24 24? Que habría falsos profetas Y usted nunca podrá ver Un falso No puede Nunca 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 puede existir Un billete falso De 500 dólares ¿O sí? ¿Puede existir Un billete falso De 500 dólares? ¿Puede existir Un billete falso De 1000 dólares? ¿Puede existir? No puede existir Porque no existe Un verdadero Para que venga Y sende el falso Primero tiene que estar El verdadero Y cuando Jesús dijo Habrá falsos No puede haber Un falso Si primero no hay Un verdadero Del verdadero Vendrá la imitación Porque el verdadero Vino para traer Enseñanza Para traer instrucción De las verdades De la Biblia Y luego los falsos Vendrían para dar Un enfoque Para el mal Del pueblo Porque el verdadero líder Va a enfocar allá Estos verdaderos oficiales Enfocaron un entendimiento Trajeron una enseñanza Que fue bendición Para los que la oyeron Cosecharon gran resultado Los que la creyeron Lo oyeron Y lo obedecieron Amén Si Tienen que seguir el arco Pero Pero tu crees Que será así Sabían Josué no nos está Enviando cualquiera El creyente Tiene que entender Dios no me está Enviando cualquiera Y si Dios me envía A alguien No me va a traer El entendimiento errado Como lo sabré Como lo sabían Los efechos Probaron a los que Se decían ser apóstoles Y no lo eran Como lo probaron Por la enseñanza De Pablo Porque sabían Él era el mensajero El perito arquitecto El que dijo Anatema Quien predicar es diferente Cuando empezaron a escucharlo Espera, espera un momento Así le enseñó Pablo Hermano Así como tú dices Le enseñó Pablo ¿Te das cuenta? Lo mismo hoy Cualquier predicador Puede venir A ver Háblame un poquito De Josué 3 ¿Qué me dice hermano De Josué 3? ¿A quién hay que seguir? ¿Detrás de quién Hay que ir para ser victorioso? ¿Sí? No, es que el ministerio Es que el esto Es que el otro Ven acá Abre tus ojos A lo que dijo el mensajero Y tú nos estás diciendo Como el mensajero dice Aleluya Has probado a los que dice El apóstol Y no lo son Y los has hallado mentirosos Dice Y Dios los alabó Por eso En Apocalipsis 2 Entonces dice aquí ¿Qué puso primero Josué? Dice Pregunta ¿A los clérigos? No señor Él puso primero Él puso A la palabra Primero Porque el arca Allá El arca Allá Es la Biblia Hoy El arca Allá Es la palabra De Dios Hoy El arca Allá Era un tipo Un símbolo De la palabra De Dios Hoy Y ese es el problema De la iglesia Que ponen al líder Humano Más alto Y más importante Que la Biblia Error Josué no se puso Él primero Josué no puso A los líderes primero Trajo una enseñanza Que más que Josué Y más que los líderes Era el arca Y es la enseñanza Que debe traer Dios para su pueblo Que más que cualquier líder Más que la iglesia Sí Más que Que el mensajero Más La palabra Primero Para cada creyente Y allá Encontramos Un pueblo Que caminaba Bajo la enseñanza De este ministerio Enviado Hacia el pueblo Como caminaban No seguían Un hombre Sabían lo que están Siguiendo ¿Por qué siguen Esos hombres? No por lo que son Pero por lo que están Cargando Ellos sabían Lo que están siguiendo Porque Dios ya les había dicho No marchen en pos de un hombre Marcharán en pos de ella En pos del arca Y sabían Que ellos Están siguiendo su victoria Están siguiendo Hacia su promesa Un pueblo Que marchaba En pos del arca Esa es la fase final Del ministerio En el tercer éxodo Un pueblo marchando En pos de la palabra De Dios Aleluya Moviéndose Por la palabra de Dios ¿Por qué? Son enseñados Que ahí está su victoria Observe Esa es la enseñanza Que nos trajo Este mensajero No como Billy Graham No como Moral Roberts O Don Mejisto O Mejito 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 Yo soy el ungido Déjame orar por ti Déjame imponerte las manos Déjame decirte Una palabra profética Déjame esto Y haciendo creer Que ahí en ellos Está el poder O si él ora por mí Si él me pone manos No, no Este mensajero Tenía más dones que ellos Ellos no tenían el 10% De los dones Que tenía este Pero no enfocó El pueblo hacia él Sabía que su jornada Era temporal Y ustedes y yo sabemos Nuestra jornada aquí Es temporal Pero hay algo Estemos o no estemos Que siempre va a quedar Con usted El verdadero líder Porque ese líder Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Aleluya Gloria al Señor Entonces ¿Qué puso él primero? ¿A los clérigos? No señor Él puso a la palabra primero Dijo Tomen esa arca Y todos ustedes Sacerdotes Quédense a distancia De ella Quédense detrás De ella No traten De guiarla Al arca No traten De guiarla Dejen que ella Los guíe a ustedes Predicador No trates De usar la palabra De Dios Deja que la palabra Te guía a ti Te limpie Te cambie ¿Se da cuenta? Ellos nada más Ponían el arca En el hombro Y el arca Sabía por donde ir Tal vez ellos Ponían el pie allá Y el arca Los jalaba ¿Se da cuenta? Pablo dijo Quiero ir allá Y el arca le dijo No, no, no Allá no tengo pueblo Yo tengo pueblo Allá en Macedonia Me quiero ir Dijo No te vayas Todavía hay pueblo aquí Era gente Que los jalaba El arca El arca cabalgaba Sobre ellos Sobre su hombro izquierdo Aleluya ¿Se da cuenta? Esta es la clave Por eso Miremos acá Dejen que ella los guíe Dice Y ese es el problema Hoy día El problema La falta de este entendimiento Si la gente entendiera Que Dios envió a la palabra Dios para que sea El líder de usted Todos los días Estaría consultando Con su líder ¿Quién no quiere consultar Cada problema que uno tiene Rápido busca consultar Busca pedir ayuda A alguien capaz Entonces viene el hombre Y nos dice Un psicólogo Un psiquiatra Un doctor Gente que supuestamente Es capaz para no se nos Enseñar mi problema ¿Sabe? Hay alguien más capaz Que el doctor Hay alguien más capaz Que el psicólogo Hay alguien más capaz Que el pastor Hay alguien más capaz Que todos Y ese es enviado De Dios Para el bien suyo Y ese es la palabra De Dios Aleluya Si el creyente Recibe este entendimiento En cada situación Cada síntoma Cada cosa Que venga a su vida Irá a buscar A ese real hombre capaz Irá a consultarlo Irá a recibir su consejo Irá a recibir su receta Aleluya Es más capaz Que cualquier Poder ha habido Y por haber Dios no nos ha dado Algo por ahí No, no Nos ha dado lo mejor Pero falta de entendimiento Parecía una cajita De madera allá ¿Dónde está Moisés? No hay ¿Dónde está la columna De fuego? No hay ¿Dónde está la vara De Moisés? No hay Mira ahí está la cajita Oh hermano Cuando venga el profeta No, no tiene que retornar No ha venido por Colombia No ha venido por Perú No ha venido por Sudamérica Y bueno Hay que buscarlo En caballo blanco Si y la gente Está esperando Piénselo Que esperanza Más triste Y depravada Del enemigo Que suelta sobre ellos Que nuestra necesidad Es que vuelvan una vez más Un profeta A ayudarnos Cuando Dios Nos envió su palabra Y no hay nada más grande Que la palabra de Dios Satanás Dice para Para sumirlos En la derrota Al pueblo de Dios Para tener una masacre En su fe Hay una desgracia Que tiene que tomar lugar Y eso es La falta de entendimiento De que es lo que El pueblo necesita Nuestra necesidad No es un líder humano Un ministerio Que Dios envía No los envía A tomar el liderazgo Dios es muy celoso Con su pueblo Porque la relación De él con su pueblo No es la relación De hermano y hermana Te encargo Cuida a mi hermano No Te encargo Cuida a mi mamá No es su mamá Te encargo Mira que cuides Mi papá Te encargo Que cuides Mis niños Usted puede encargar Eso a un jardín Quiere instruir A sus niños Puede encargarlo Eso a la escuela Si Quiere administrar Su empresa Puede contratarse Un buen administrador Pero no va a encargar Su esposa A usted Alguien No va a contratar A alguien Para encargar Su esposa Acaso Va a traer un siervo Para encargarlo La administración De ella a su novia Si Se da cuenta Ella tal vez Necesita aprender Ciertas cosas De cocina Bueno Ella va Y recibe instrucción En la cocina Y todo por el estilo Pero la jefatura De ella No va a ser encargada A otro Pablo Entendía El hermano Braga Entiende Él entiende No Dios Nunca José Nunca dijo Los clérigos Si Entonces Esa es la relación Que nosotros Debemos venir La vida cristiana No es pertenecer A una iglesia Y ahí hay un gran jefe Y ese jefe Hay otros jefes El diácono Es otro jefe El pastor Es otro jefe El síndico Es otro jefe No, no No es un mundo De jerarquías Es un mundo Donde si hay dones Si hay ministerio Que Dios envía Pero para traer Instrucción Nada más Y esta instrucción Está basada En lo más sublime Y lo más glorioso En entender Cómo tener nuestra relación Con Jesucristo Cómo recibirlo a él No sólo como un hermano No sólo como un padre No sólo como un proveedor No sólo como Pero recibirlo a él Como el esposo Como el señor Como el novio amado En una relación sagrada Inseparable Indestructible Como dice aquí En lo natural Hasta que la muerte Los separe Aquí ni la muerte Los separe De esta unidad De la unión De este novio Ni la muerte Los separe Aleluya Entonces Ese es el problema Hoy día Dice ¿Qué pasa? Nosotros tratamos De adelantarnos De la palabra Ahí está el problema Primero tratamos De colocar ¿Se da cuenta? Al hombre primero Ese es uno de los errores Y pasarlo por alto Y hacemos que la palabra Cuadre con esto ¿Se da cuenta? Hacemos que la palabra Cuadre con esto No mira aquí dice Seguían a los levitas Pero si usted lo lee Minuciosamente No era así Y que la palabra Cuadre con eso Lo que necesitamos Hoy día Es seguir La palabra Parrafo 98 Escuche esto La palabra Guió el camino ¿Cómo está interpretando Dios? Esta escritura De Josué 3 Cualquier otra Interpretación Que usted escuche Y sabe de donde viene Por hermano Estamos leyendo la Biblia Estamos leyendo Pablo Y vamos a seguir leyendo Isaías por todo profeta Estamos leyendo Lo que Dios le reveló Al mensajero fiel Y vindicado de Dios En este tiempo Nada contrario A todos los profetas De la Biblia Nada No puede ser Si fuera contrario No sería profeta Si Entonces dice La palabra Guió el camino ¿Se da cuenta? No dice Josué Mira el entendimiento Para él No era Josué No eran los oficiales ¿Qué cree que lo va a guiar A usted en su camino A vida eterna? Hacia la matemática Puede guiarle un profesor Hacia la literatura Hacia idiomas Hacia aprender Cierta profesión Cierto oficio Si hay hombres Que pueden guiarlo Hay instituciones Pero cuando es Hacia vida eterna Jesús se paró En San Juan 14 Digo soy el camino Soy el camino Soy la verdad Soy la vida Nadie Nadie Viene al Padre La palabra de Dios Va a guiarnos Siempre y cuando Lo aceptemos En esa relación De esposo y esposa De que somos miembros De ese cuerpo Que acepta La jefatura De la palabra de Dios Que se somete Voluntariamente Ahora No es una dictadura El noviazgo Y el matrimonio No es por dictadura Es por decisión Ella decide Por eso allá en Israel Como era el matrimonio Ella se quitaba el velo Y le pone sobre el hombro Del novio Significaba Esto es mi cabeza Vemos aquí En Isaías Nueve Donde dice El principado Sobre su hombro Mostrando que la relación Sobre su novia Es por amor Es por decisión propia Es porque ella Decide Anhela Lo acepta Esa autoridad Entonces La palabra guió el camino Cuando llegó al Jordán Cuando llegó al Jordán ¿Se da cuenta? Hay un momento Que puede ayudarnos El predicador Puede ayudarnos Ve usted la enseñanza Si Mira esto si es así Esto es así Esto es así Pero el objetivo final A donde usted debe llegar Cuando llega acá de Barnea Cuando llega al Jordán Usted entienda Ahí el liderazgo humano No lo va a ayudar ahí Entonces dice La palabra guió Cuando llegó al Jordán Ella Escuche Dice ¿Quién lo dividió? No los levitas No dividieron el Jordán Ella lo dividió Ella dividió al Jordán La palabra los guió Cuando llegó al Jordán Ella Eso dice la Biblia Y es el entendimiento Tan simple Sencillo Pero contundente El entendimiento Del mensajero El enfoque De estas escrituras El ministerio Que Dios envía Es un ministerio Para sacar a luz Total Las verdades Que están en la palabra De Dios Que son para nuestro beneficio Una verdad correcta Sobre todo En cuanto al liderazgo De la iglesia Real Porque a veces piensa No hermano El pastor Sin el pastor No sucede nada Nosotros somos testigos ¿Ve? ¿Cómo es que cada creyente Está diseñado ¿Ve? Para ser guiado Por el verdadero líder Y mientras más Damos libertad Más podemos hacer Las cosas correctamente Cada uno Yo hago mi parte Los otros hacen su parte Los otros hacen su parte Pero todos somos hermanos Así como en Israel Aquí en estos ejércitos El general El teniente El coronel Y así Hasta el soldado ¿Sí? Él se sienta acá Vayan a pelear No, allá Es diferente Nadie tiene grado Y el que tiene grado El que tiene jebatura Está ahí peleando con ellos ¿Sí? Nosotros estamos muy Es que siempre hemos sido paganos Países paganos Gentiles Pero Israel siempre Tuvo una relación Con Dios ¿Sí? Hay muchas cosas Que ellos han conservado Bajo la instrucción De profetas Bajo la instrucción De la palabra de Dios Ellos obtuvieron Muchas cosas ¿Sí? Por eso ellos No tienen el complejo Y no tienen el apetito Y la ambición Para llegar a ser poderosos Y mandar sobre los demás Aquí sí Allá no Allá todos quieren luchar Por el bien De su pueblo Esa es la condición En la que ellos están Por Justo antes De que el Mesías Llegue a ellos ¿Cómo nosotros Vamos a aceptar Un sistema De jerarquía Un sistema Donde Salimos de Roma Pero el mismo sistema El sacerdote Se encarga de leer El sacerdote Se encarga de todo Yo solo me encargo De llevar mi limona De llevar La vela Por ahí a la virgen Y eso Y luego salgo afuera Hago lo que quiero Me preguntan de la vila No anda Habla con el sacerdote No, ahora estoy En el mensaje Pero bajo el mismo espíritu Bajo la misma actitud Eso no es correcto Entonces dice aquí La palabra Guió el camino Cuando llegó al Jordán Ella lo dividió Que poderoso Por eso cuando usted Y eso es una lucha personal Cuando usted empieza A ser protagonista La palabra de Dios Lo empieza a hacer usted No va a sentir nada No lo va a desear El hombre viejo El hombre humano Uno va a estar Desesperado por ello Pero por entendimiento Porque usted Empieza a entender Donde está el poder ¿Cuántos sienten Que el arca Tiene poder? Nadie sentía ¿Cuántos sienten Caminar en pos del arca? Nadie sentía Pero los predicadores Dijeron ¿Sabe qué? Ni a mí Se me había ocurrido Esto no salió de mí Solo estoy diciendo Lo que se me dijo decir En el arca Está el poder Y la única salida Es que ustedes No pierdan su vista Al arca No se acerquen demasiado No se alejen demasiado Nadie sabe el camino Pero hay un camino Porque no se trata De poderes Solamente visibles Si hay un camino Por donde solo el arca Solo el arca Piénselo Ahora Era el poder de Dios Sí Pero ¿Qué usaba Dios? El arca Lo mismo Hoy el poder de Dios El mismo poder Está disponible ¿Pero qué va a usar Dios? Su arca Su palabra Ah Señor Úsame a mí ¿Cuál es el papel Nada más Que nosotros tenemos Que si tenemos un do Es para poner el arca Nada más ahí en escena Nada más Pero el poder de Dios Siempre va a salir Y va a morar En su palabra Y siempre va a fluir Desde el pueblo de Dios Desde su palabra Cuando el creyente Entiende eso Y empieza a tener Su relación Con la palabra de Dios Desde ahí en adelante Ya nadie va a poder derrotarlo Porque lo que Dios envía El ministerio que Dios envía Es para bendición del pueblo Para beneficio del pueblo Para la victoria del pueblo Porque era una enseñanza De donde ellos Poder ser beneficiados Del poder de Dios Como ellos Ser beneficiados Del poder de Dios La instrucción vino Con respecto a eso Entonces ella El arca lo dividió Y ellos pasaron Al otro lado En su primera campaña Él Dice Josué Él Puso lo que es Primero Ahora eso debe quedar Muy contundentemente Grabado en nosotros Hay algo Que es primero Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas En el mundo que vemos Sobre todas las cosas En el mundo que no vemos Sobre todo Hay algo que es primero Hay algo que es primero No hay algo que no se nos parece Que tal si colocamos esto primero Esto No, no, no Hay algo que es primero Y siempre será primero Hay algo que fue primero Es primero Y será primero Aleluya Eso producirá el resultado Si Eso es lo glorioso Por eso cuando miramos estas cosas Mire el entendimiento Estamos viendo la Biblia Estamos viendo el mensaje Si Y luego miramos El resultado De esto Entonces dice ve En su campaña Él puso lo que es Primero Él tenía una razón Para eso ¿Y por qué lo puso? Tiene una razón para eso Él tenía una razón Pues Dios Se lo había comisionado Ahora escuchen la cosa Dios comisionó a Josué Josué es tipo del Espíritu Santo El Espíritu Santo envía El Espíritu Santo envía Pastores, evangelistas, maestros Envía ¿Para qué? Para que enseñen al pueblo Lo que va primero Para que enseñen al pueblo Lo que Donde está la victoria para ellos Donde está el bien para ellos Desde donde vendrá el poder Tal como fue en los días pasados Por el pueblo hoy Para vencer todas las cosas En el mundo visible Y en el invisible Que molestan mi relación con Dios Para tener una relación Correcta con Dios No solo lavar el plato Por vera Pero por dentro ¿De dónde viene el poder? Entonces Si lo había comisionado Para eso Escucha esta cosa Un ministerio comisionado Por Dios Un ministerio que Dios Había comisionado Dios lo comisionó ¿Para qué? Y lo comisionó Para eso Dice ¿Para qué? Para enseñar Lo que va Primero ¿Cuál es el ministerio De la novia? ¿Para qué ha sido comisionado? ¿Para qué ha sido enviado? Para que la novia Entienda lo que va Primero ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria? Eso debe quedar claro Y eso es individual Y todo aquel que trabaja Y no hay quien le estorbe Si usted no avanza en ellos Porque usted no quiere Pero si usted Quiere probar Si funciona o no Haga el protagonista Hágalo Nunca sea negativo en ello Y usted verá el resultado Aleluya Él tenía una razón Pues Dios lo había comisionado Y le había dicho Quédate con la palabra Deja que la palabra Lo haga No dijo Haz tú la obra Ah que glorioso Por eso es tan fácil hermano Servir al Señor Es tan fácil Tan simple Tan sencillo Porque Hay alguien que va a hacer el trabajo Mi trabajo Solamente es presentárselo Y si la gente lo recibe Esto es el trabajo Yo me voy tranquilo Porque sé que El que hace el trabajo Ya está ahí Aleluya Cada corazón Cada creyente Que recibe la palabra De Dios Eso es el trabajo Es más que yo fuera hermano Mire déjame aconsejarte Déjame esto Déjame lo otro La palabra hace mejor trabajo Que eso Solamente que el que es Comisionado Tiene que creerlo Él tiene que primero Tener fe Porque no va a ir con la incredulidad Entonces dice Quédate con la palabra Deje que la palabra Lo haga En toda campaña Ellos salieron triunfantes En la batalla Porque Dios les había Ordenado Poner El arca Primero No deseamos vencer No deseamos ser victoriosos No queremos nosotros No ser derrotados Hay una manera Si lo hay Acaso no le dijo a Josué En capítulo 1 Verso 8 Solamente una cosa Cuidado Que nunca se aparte de tu boca Mi palabra Que de día y de noche Medites en ella Entonces Salvas por operar tu camino Y todo Te saldrá bien Por eso Cuando usted ve problemas Cuando usted ve situaciones Seguro que el diablo Le va a decir Es el gobierno Es la política Es el pulano Es la policía Si Son por ahí La crisis Es el clima Nadie Es culpable Solo nosotros Porque tenemos 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 el poder Tenemos la palabra de Dios Que hace que todo funcione bien Si es que Nos atrevemos A luchar Para sacarnos De toda incredulidad Con respecto a ella Por liberarnos De todo De usted Debilidad En cuanto a nuestra fe En lo que la palabra de Dios es ¿Sabe por qué? Porque hay muchos libros Escritos por mentes Cada libro salió de una mente Cada Cada libro De literatura De historia De geografía De matemáticas De ciencia Salió de mentes Humanas Pero este libro Ha salido de la mente Eterna De la mente Del creador Aleluya Este libro No es de este mundo No es de una mente De este mundo Oh Los hombres dicen Allá es que hay OVNIs Una ciencia superior No Este es de un libro Más allá de OVNIs Si Más allá de ángeles Es de la mente Es de la mente Misma Del creador Del Que proviene Todas las cosas Del diseñador De lo que estaba Detrás de su mente Escondido Y secreto Fue escrito No fue dado El entendimiento Pero Dios Con misericordia Él restauraría No algunas cosas Todas las cosas Todo el entendimiento De todas las verdades De su palabra Para que haya un pueblo Que no tengan ni una razón Para fracasar Una guerra Con un Jordán Poderoso Mortal Con un Querico Impenetrable Con una raza De gigantes Con ciudades Amuralladas Una batalla Que no tenían Una opción De ganarla Una guerra Que no tenían Opción De ganarla Pero Dios Descendió Y envió Y envió Y comisionó Y reveló Su voluntad Y comisionó Un ministerio Para traer Entendimiento Para traer Enseñanza Con fuerzas Humanas No pueden Pero hay una forma De canalizar El poder De otro mundo Científicos Naturales Dicen Uye Como han hecho La pirámide Omnis Ciencia De otro mundo Nuestra ciencia No lo puede hacer Como han hecho Esos grandes lugares Turísticos Por allá Por diferentes lugares Esas grandes piedras Si Ciencia De otro mundo Si eso Les admira Dios quiere trabajar Con otras piedras Vivas Si Y hacer más Obras maestras Mejor que las pirámides Mejor que cualquier lugar Turístico Aleluya Y cierto Se necesita poder De otro mundo Y está disponible Solo ese entendimiento De mover La palabra de Dios Como debe ser Cada momento Cada día Llénese Una vez Otra vez Hasta Persiste en ello Persevere en ello ¿Acaso no le enseñaba Pablo eso al ministro? Al ministro en la primera edad Que era Timoteo No le decía Habla la palabra Insta en la palabra Exhorta con la palabra A tiempo Fuera de tiempo Haciendo esto Te salvarás a ti Y a los que te oyeren Aleluya Pablo entendía las claves Pablo entendía el misterio Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Ahora quiero leer el mensaje Día de victoria Dios Prometió Que traería un ministerio Para la novia Y está escrito En la palabra de Dios El párrafo 127 Dice así Ahora Párrafo 127 Del mensaje Día de victoria Dice Ahora nos damos cuenta Que José oró En ese mismo momento Y el Señor le dijo Lo que sucedería Él tuvo un día B O un día de victoria Él venció Entonces Cuando él venció Al río Y llegó al otro lado ¿Qué hizo él? ¿Cómo venció? Él puso el arca La palabra estaba en el arca Y él puso eso Primero ¿Ese era el entendimiento Del profeta? ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba el poder? Ah no Es que hermano Es que fulano tiene un don Es que fulano es ministro Es que fulano es apóstol Por eso pues Es que fulano es profeta Por eso Y la única manera Que nosotros cambiemos Y dijimos Nuestra vida derrotada Y tibia y mediocre Es que el profeta vuelva Blasfemias Y más blasfemias Insultos Y más insultos A Dios y su palabra Porque no hay Ninguna promesa En la cual Dios diga Que nuestra necesidad Es un hombre Dijo Cuando venga ese profeta ¿Cuál era el objetivo? Que la gente Iba a oír de él Todo aquel que oíere Dice aquel profeta No dice toda la gente Que se pusiera al lado de él Que se pusiera con él Que lo atendiera Que lo abrazara Que lo adorara Claro Cuando uno no se libera Del espíritu romano Es propenso a adorar Ídolos Ídolos de papel De dibujos De yeso De madera De carne Si Ni a mí me moría un santo Rápido Roma Lo canoniza Cuando uno tiene el espíritu ¿Se da cuenta? Ni a mí me moría uno De que a ellos les parece Algo bueno Lo canonizan Cuando tenemos El mismo espíritu católico Ni a mí me muere El mano branja Lo canonizamos Lo colocamos En vez de Igual que Jesucristo Mediador Si Allá Juan Pablo II Canoniza a su gente Aquí también El mismo espíritu Juan Pablo y nosotros Que somos Francisco También hay Francisco Canonizando aquí en el mensaje Si Canonizando Ahí está el San San Branjan San Marlion Branjan Si ¿Acaso no fue a México Y le dijeron Nuestros santos También pueden hacer eso? Le preguntaron a él Nuestros santos También pueden hacer Lo que usted está haciendo Levantando muertos Dando ojos a ciegos Nuestros santos También pueden hacer Hermano Braja Le dijo Si es que están vivos Si están vivos No es que nadie es santo Si no muere Y le dice ¿Y qué de cuando Pablo escribió Que esta carta lean Los santos de Corinto? Santos No pueden leer Entonces dijo Son ustedes ¿Qué piensa de la iglesia católica? Le dijeron Bueno Dijo Quisiera que no me hubiesen preguntado eso Pero respóndanos La institución Más grande La institución espiritista Más grande Que jamás he conocido ¿Y por qué le dice? Adora gente muerta ¿Se da cuenta que hay gente Cuando empiezan a hablar Cosas más allá Del hermano Braja? Está muerto Y le dijeron Jesús también murió Pero él no se quedó En la tumba La única tumba vacía La única tumba vacía La única tumba vacía Jesucristo La tumba del hermano Braja Sigue ahí hermano Ahí sigue la tumba de él Ahí está su tumba La gente va allá Ahí está la tumba del hermano Braja Pero hay una tumba vacía Esa es la de Jesucristo ¿Sí? Entonces ¿Qué es eso? Llegan a ser Instituciones espiritistas ¿Ve? Más terribles Que jamás se ha visto Llega Ese espíritu Pasó al mensaje Y tratan de ¿Qué hace? Lo colocan a Pedro En vez de Cristo A Pablo en vez de Cristo A María en vez de Cristo Mediadores Igual Colocan a mano Braja Como Cristo Mediador Y que si ya no vienen A nosotros nada Y dicen que Solo esperamos que él vuelva Es la institución espiritista Más terrible que se conoce Y que puede existir Son instituciones espiritistas Del infierno ¿Sí? Adorando gente que murió Ah hermano los santos En Cristo No mueren Duermen Sí pues Pero ahí está ¿Acaso no le dijeron Si nuestro hermano Lázaro Duerme Se ha de despertar Bueno Dijo para que me entiendan Lázaro ha muerto Pero voy a despertarlo ¿Sí? Igual Este hermano Braja está ahí Hizo su parte Hizo su papel Cumplió Nos envió Nos predicó el mensaje Listo Hizo su trabajo Y así cada predicador Hará su trabajo Cada don hará su trabajo Y la confianza de la gente No va a estar puesta en hombres Ningún verdadero enviado de Dios Colocará la confianza Del pueblo de Dios En algo que va a desbaratarse En algo que no tendrá Un futuro Correcto Un final feliz Un encuentro con Dios ¿Sí? No señor Por eso ¿Quién puso? Puso la palabra primero Los cantores y todo Pero la palabra Primero Observe el párrafo 129 Él puso la palabra primero ¿Y qué sucedió? Cuando puso la palabra primero El arcángel se dio primero el agua Y cuando hizo El mar se abrió El río Quisiera decir Y ellos cruzaron al otro lado ¿Por qué? Puso la palabra de Dios primero Párrafo 131 Pero ve Josué puso a Dios primero No sé Cómo usted va a entrar ahí Dice Eso es asunto de Dios Solamente manténgase caminando Siguiendo la palabra Es el secreto Esto va a mostrar estas cosas Cómo es que Tomará lugar Este tipo De ministerio Por eso podemos ver En Isaías El capítulo 52 Isaías 52 Podemos leer Podemos leer El versículo 7 Estamos leyendo Para mostrar O sea como Dios dice Va a haber gente Que va a enviar Y luego a los que va a enviar Dice Cómo va a ser estas cosas Entonces cuán hermosos son Isaías 52 7 Cuán hermosos son Sobre los montes Los pies de los que traen Alegres nuevas O los que Dios envía A predicar No le dijo Ir y predicar Las buenas nuevas Nuevas de salvación Nuevas acá de redención Entonces los que Dios envía Dice Dios los envía Y se pone tan contento Porque los envía Porque traen nuevas De salvación realmente Traen nuevas de liberación Traen nuevas de libertad Traen nuevas de poder Así estos capitanes Ahí en los días de Josué Correctamente Las nuevas noticias Que ellos trajeron Eran noticias de bien Para el pueblo Y con resultado Entonces cuando Isaías Mira ese ministerio Para Sion Que es la novia Hermosos son Sobre los montes Los pies de los que traen Alegres nuevas Del que anuncia La paz Del que trae nuevas Del bien Escuche Del que publica salvación Del que dice a Sion Tu Dios Reina Todo el bien Que viene a la novia El mensaje a Sion Dice El que dice a Sion Esos capitanes Salieron con un mensaje Al pueblo Al Sion Natural allá Al pueblo Que iba a tomar lugar Y iba a heredar Su promesa Trajeron un mensaje Esa gente Si Quien debería Ser el líder Quien debería Recuerden En el mundo natural El jefe aquí Se sienta Y manda a su gente Pero en el mundo De Dios El líder Va adelante En el mundo De Dios El líder Siempre va adelante Y las nuevas Y la enseñanza Que trajeron allá En los días De José Que hoy Hablera Que el líder De ellos Iba adelante Les empezó a enseñar Quien era su líder Tal vez ahí estaba El arca Le dijeron Todos Miren el arca ¿Han visto esa arca? ¿Por qué creen Que Dios nos lo dio? ¿A tenerlo guardadito ahí? Solo como un objeto ¿Por qué creen Que Dios nos envió La Biblia? Ah bueno La Biblia Si La palabra de Dios Dejen que aprendan A usarla Aleluya Su vida Definitivamente De ahí No va a ser la misma Entonces Esos Empezaron a traer Una nueva noticia De que hay paz De que hay gozo De que hay victoria Pero luego Dijo Siempre y cuando Tu Dios El que reina Tiene que ser tu Dios No puede ser un hombre No puede ser José No puede ser Ningún capitán ¿Si? Por eso estamos leyendo aquí Lo que decía el mensajero Para nosotros Entonces cuando miramos Este mensaje Que Sion Que el ministerio Que Sion recibirá Dice Se le dirá Sion En otras palabras Sion recibirá una enseñanza Sion recibirá una instrucción ¿Cuál? Tu Dios reina ¿Cuál es la enseñanza Que recibió Pablo? Sobre vosotros Dijo ¿Quién debe reinar? Así como el esposo Sobre la esposa Él tiene autoridad Así Cristo Sobre ustedes La relación entre ustedes Y Jesucristo Es de esposo A esposa Entonces el esposo Cambió la historia De Rahab El esposo Cambió la historia De Ruth El esposo Cambió la historia De Noemi De Rebeca El esposo Cambió la historia De Esther El esposo Cambió la historia De Betzabé Cambió la historia El esposo De Abigail Todo cambiaba Por matrimonio Entonces Las buenas nuevas Las buenas noticias Para Sion Para esta novia ¿Cómo puede ser Buena noticia? Sin matrimonio ¿Si? ¿Se da cuenta Que sobre la esposa La máxima autoridad Es el esposo? ¿Si? Entonces ¿Qué es? Dice La Biblia Lo que Dios enviaría Es hermoso Porque son nuevas De salvación Son nuevas De libertad Son nuevas De paz Son nuevas De salvación Pero dice ¿Qué se le dice A Sion? Dice Del que dice A Sion Todo aquel Predicador Que venga Y le diga Al pueblo Tu Dios reina No yo reino No yo aquí Soy el jefe No aquí Yo mando No aquí Se hace las cosas Como yo digo No Esa no es La nueva Esparación Aquí la Biblia Ya está escrito La nueva Esparación La nueva Esparación Tiene que ver Con su líder Con su jefatura Observe Tu Dios reina Dice Voz de tu satalaya Tu satalaya Tu ministerio Que Dios te enviará El atalaya Estaba ahí Y ellos Podían El pueblo Podían moverse contentos Siempre y cuando Miraban hasta el atalaya No hay problema Porque si no había un atalaya Venía el enemigo Y ellos ni se daban cuenta Pero ¿Qué les hace De poner contentos Y confiados Porque hay un atalaya allá Avisándonos Cualquier peligro Entonces Entonces Sion Tendrá atalayas Entonces Capitanes Vieron enseñarle Ahí está el enemigo Pero ¿Cómo vencer? Entonces Voz de tu satalaya Salzarán la voz Tendrá una voz En el pueblo Juntamente darán voces ¿Qué? Voces de júbilo ¿Qué tipo de mensaje? ¿Sí? Que suena de estar alegre La palabra de Dios No es tristeza La palabra de Dios No es difícil La palabra de Dios Es lo mejor Que nos haya podido pasar Y nos esté pasando ¡Aleluya! Ay hermano Que triste Que difícil Dios nos ha traído En una edad muy difícil Dios nos ha traído En una edad tan pecaminosa Pobres nuestros jóvenes Pobres Esa no es la voz Para Sion La voz para Sion Somos voces de júbilo Nos ha traído En la mejor edad En el mejor tiempo Bajo el mejor mensaje ¡Aleluya! Esa es la profecía De la palabra de Dios Estamos viéndole En el mensaje Estamos viéndole en la Biblia ¡Aleluya! Porque ojo a ojo Verán Que Jehová vuelve A traer a Sion Vuelve a traer a Sion Vuelve a restaurarlo Vuelve a traer A esa realidad gloriosa De la iglesia apostólica No vuelve a traer Ninguna edad más No vuelve a traer A Éfeso No vuelve a traer A Esmirna Pérgamos Yatiras La Odisea No, no Vuelve a traer a Sion ¿Quién era Sion En la primera edad? La iglesia apostólica Y Dios envió un mensaje Para traer de regreso La fe de los hijos Una vez más Hace la fe de los padres Antes que venga el día De Jehová grande y terrible Malaquías 4 ¿Qué es? Jehová traerá de regreso Jehová Vuelve a traer a Sion ¿Pero cómo? Con gozo y alegría Por eso cuando la palabra De Dios viene Y nos desafía ¿Ve? Cuando empezamos No hermano Ya servimos hasta aquí Ya hemos hecho esto Ya se cantó de esta manera Ya se ha dicho Listo Ahora sí Avanzamos No, no Avanzamos Más Nueva realidad Aleluya Uno debe estar tan alegre Al desafío Al desafío De avanzar Al desafío De ir más adelante Al desafío De no detenerse Aleluya Él vuelve a traer a Sion Entonces Hermano ¿Cuál va a ser El ministerio de la novia? Glorioso Cantar alabanzas Alegraos juntamente Aleluya Soledad de Jerusalén Se acabó Soledad Ya no estamos solos Ya Queríamos hablar La palabra de Dios No se podía hablar Con nadie Ahora nos falta tiempo Antes que dejamos Hermano Ya uno quiere hablar Se molestan Se enojan Hacemos reunión Hacemos convención Tanto gasto Queremos hablar Se molestan Estamos solos ¿Se da cuenta Que hoy no estamos solos? Falta tiempo Habíamos hermanos Tres hermanos Falta tiempo Se acabó la soledad Soledad de Jerusalén Porque Jehová ha consolado A su pueblo Jehová ha redimido Esto es que es obra No es obra de salvación Es obra de redención Es obra de redención ¿A qué va a redimirnos Dios? Fuera de soledad Fuera de Babilonia Fuera del desierto A un compañerismo A una unidad Con el verdadero líder Con el reino de Dios Con la jefatura correcta Con el que va adelante Para abrirnos camino Aleluya Fue adelante desde el principio Antes que haya un solo miembro de iglesia Él fue adelante Peleó, venció Y abrió paso A la iglesia apostólica Siempre él va adelante Cada vez que se presentó En cada edad Al mensajero Él no presentó a la iglesia primero Él primero se presentó El que tiene ojos Ojos como llama de fuego El que tiene voz Como estruendo de muchas aguas El que tiene la espada aguda De dos filos El que tiene sus diestras Y tres estrellas Siempre él primero Aleluya Gloria al Señor Esta no es la excepción Él va adelante En su caballo blanco Con la espada en la boca No nos lleva solamente A una pelea Y luego derrotamos Y llegamos como Saúl No Cada vez hermano Uno regresa Como los guerreros gentiles De David Aleluya Cada vez que nos juntamos No venimos a llorar Nuestra derrota Y a darle gloria al diablo No Señor Hemos vencido Pero queremos vencer más Me di cuenta que me falta algo más Cada vez que venimos Quiero más recursos Porque quiero más victoria Aleluya Hambre de victoria Aleluya Gloria al Señor Aleluya Todas esas promesas Que la palabra de Dios declara En la cual Nosotros debemos empezar a mirar A visualizar Por la palabra de Dios Estas cosas Dios ha prometido Un ministerio para la novia ¿Se da cuenta el ministerio que viene? ¿Se da cuenta la clase de atalayas? ¿Si? Que Dios ha enviado Entonces Dice ¿Qué es? A Jerusalén Ha redimido Escucha esto El verso 10 Desnudó su brazo santo Ante los ojos de las naciones Dice ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Ese es el misterio de su palabra ¿Si? Todos los confines de la tierra Verán la salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra Es con respecto a Israel El mundo del occidente Entonces dice ¿Qué dice a ellos? A los confines Apartavos Apartavos Salid de ahí No toquéis Cosa inmunda Lo que Dios ha declarado Inmundicia Lo que Dios ha declarado Ve usted Anatema Lo que Dios ha declarado Corrupto Dios vino y declaró Cada sistema Cada doctrina errada Vino Lo declaró Dijo No toques eso ya En los días de Jesús Dijo Toques Dijo Del anatema Una vez que tocas Del anatema Desde ahí ya no podrás vencer Lo mismo Dios ha venido a instruirnos En cada uno de nosotros Como cristianos Para no llevar en nosotros Nada del anatema Una actitud Vamos a vivir nuestra vida cristiana Y solo quejándonos Salga de ahí Una vida cristiana Triste Media Deprimida No así no está prometido Salga de ahí Así no está prometido Una vida mezclada Con el mundo Tibia Así no Todo lo que Dios Ha llamado anatema Todo lo que Dios Ha condenado Sal 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 de ahí Somos llamados A vivir Y a enfocar La vida cristiana En la esfera En la que la palabra Dios declara Salid de ahí No toquéis Cosa inmunda Salid en medio de ella Purificados Los que lleváis Los utensilios de Jehová Nosotros cuando caminamos Entendemos Yo como creyente Cada día trabajando Estamos llevando Veo usted Los utensilios del Señor Que es Dones Que podemos hacer un servicio a Dios Entonces que Limpiamos Nos limpiamos ¿Cómo? Lavados con el agua de la palabra La palabra de Dios Es nuestra necesidad Para limpiarnos Para hacerle un mejor servicio Para representar mejor A Él En nuestra jornada terrestre ¿Por qué? Que tremendo Como leímos ayer esto Dice No saldréis apresurados Ni iréis huyendo ¿Por qué limpiados? ¿Por qué? Porque van a vivir una vida victoriosa Porque tienen que hacer una obra gloriosa Porque no van a salir Apresurados Corriendo Huyendo No van a irse huyendo Escapando No Señor No es pura huida Ah hermano Que el Señor venga Ya no soportamos más ¿Se da cuenta Que así no salió Israel? Así no salió Israel Israel dijo Bueno Si los egipcios no quieren que nos vayamos No nos vamos Pues allá a ellos Nosotros la pasamos bien Ellos tinieblan Nosotros luz Ellos tremendo granizo Nosotros tranquilos Ellos todos animales muertos Nosotros tranquilos Sus primogénitos muertos Nosotros tranquilos Nosotros no tenemos apresurados No hay problema Pero los apresurados Eran los egipcios Por favor váyanse 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 ¿Usted qué cree? ¿Que vamos a irnos huyendo De diablos De demonios? Cuando Jesús vino a la tierra Él no huye de diablos Los demonios Suplicaban a Jesús Al novio Ellos huían de él Cuando alguien Fasbaroneaba Decía Sé quién es Jesús Diablos saben Quién es la novia Y bien del Espíritu Santo Escribió una Biblia Para nosotros Para decirnos La actitud Con la que debemos Emprender la vida cristiana Usted tiene que estar cierto La condición en la que usted está Así no va a quedarse Usted va a entrar a una realidad Que tal vez ni lo imagina Ni lo piensa Pero que la Biblia lo declara Ni lo siente Pero que la Biblia lo declara Solo quédese una palabra Visualícelo Mire detalladamente Hasta que de pronto Pierde el temor Pierde el miedo Observe El aguilucho Cuando nace ahí en el nido La mamá le quita La piel de oveja del nido Y las espinas ahí Y él empieza ahí Y sale al borde del nido Mira abajo el abismo Y se retrocede Tiene miedo Y mamá le trae el alimento Y hace un problema Ya no puedo estar descansando en el nido Pero me pongo al borde del nido Mira abajo Y se asusta Como mamá le trae comida No hay problema Pero hermano Él nació para vivir en el nido Nosotros no hemos nacido Para vivir dependientes Y limitados a este nido A la fuerza del nido Al territorio del nido No Se da cuenta que ellos Fueron llevados a la sobrenatural Fuerza humana no era Cruzándolos el Jordán Era fuerza humana Fuerza humana no era Rompiendo los muros de Jericó Era la realidad De la fuerza divina Eso no es una historia Y tampoco es una buena Esperanza para nosotros Es una profecía Que definitivamente Es inevitable Que no se cumpla Porque todo el paralelo Del primer éxodo Va a tomar lugar En el tercer éxodo Entonces ¿Qué hace el águila Mamá? ¿Qué hace? Empieza Empieza A cazar Y luego le lleva El pequeño venado Al lado del nido Y el aguilucho Lo deja Y ya está de hambre Un par de días Entonces esperado Está que grita De comida El águila Espera que tenga hambre Pero bien Buen hambre Porque el águila Sabe Que ya puede volar Cuando Dios le entrega Este mensaje Y le abre la Biblia Dios sabe Que usted ya puede volar Dios sabe Que usted ya puede volar Este mensaje Es alas para volar Pero uno tiene miedo De lanzarse al vacío ¿Si? Entonces ¿Qué hace el águila? Lleva Lo lleva al lado del nido Y el águila Le hace oler la carne Y luego el águila Se lo lleva allá al frente Al otro cerro Y allá lo suelta la carne El águilucho grita Se tira al suelo Y hace de todo El águila Igual ¿Si? Y grita Y grita Y que le traigan comida El águila ya no le va a llevar comida Solo lo hace oler nomás Y ahí ya empieza a arrancarlo Y el águilucho mira Y se quiere lanzar Y no puede Pero el águila sabe Que ya puede volar Pero si le ponen todo ahí No va a volar Por eso cuando usted ve Una pequeña adversidad Y otra adversidad Es porque Dios sabe Que usted puede ya saltar Esos cerros ya Ya puede volar Aleluya Y es el presionándolo ¿Si? Y el águilucho se resiste No, no voy a ir Y el águilucho dice No hay comida Y el hambre hermano ¿Si? Tan poderoso Tan poderoso Que al final ya no puede más El hambre Y el águila No le va a llevar nada Y no entiende Como la mamá Se ha vuelto tan mala Tan despiadada ¿Si? A veces Dios me ha puesto un problema Es porque usted puede con ellos Dios no es injusto Usted no diría Al pequeño niño De dos años Que haga ese parlante Yo te casigo No haría eso ¿Ve? Pero si tiene que llevarlo a alguien Y si dice No, es que yo no puedo ¿Si? Budiendo Así es Así es Así es Dios Al final el águila No le queda otra cosa Pues Si va a morir de hambre Y ya ve que mamá Ya gritos Nada funciona Y se revuelca Y grita Y se queja Nada funciona Y decide Y abre su sala Y decide cuenta Que puede volar ¿Si? Entonces es lo mismo Cuando nosotros empezamos A ir a la palabra de Dios La palabra de Dios Va a ir despertando Un hambre Dijo habrá hambre No de pan No de agua Pero cada vez Esa palabra de Dios Irá un poco más alto Que el nivel que tenemos No alcanza Cada vez la palabra Yo lo pondré En un nivel más alto El alimento Si usted quiere A la misma rutina Y al mismo ritmo De antes Ya no va a alcanzar Ya Es porque Dios Nos pone un poco más alto Un poco más difícil Aparentemente Porque puede Porque Dios Dijo haré al hombre Mi imagen y semejanza Y Dios movió a Israel En esa esfera sobrenatural Aunque parecía Invencible Imposible Entonces dice No se atreís apresurados Ni huyendo Que tremendo El pueblo Que va a irse En un rapto hermano Mire la iglesia apostólica Y su historia Todos temían juntarse Con ellos Veían la realidad Y la seriedad En su fe No tenían Los medios Que tenemos hoy No tenían Y mire lo que hicieron ¿Usted cree que la novia Va a irse Con menos resultados? No Está escrito que no No se irá huyendo Si hoy tal vez Tiene miedo Y se preocupa De tentaciones Y de peligro Pues entienda Que mientras usted avance Todo miedo Se irá perdiendo Todo respeto Al enemigo Se irá perdiendo El diablo Puede mostrarle Mira lo que hago Con este jovencito Abusivo Con él Si mira lo que hago Es abusivo A ver hazlo Con la novia Antes de eso Uy que tremendo Que muro Esa generación Esa generación Que veía gigante La obra del diablo Miraba las murallas Y el diablo Les ponía una lupa Ahí adelante Hasta el cielo Se ve la muralla Decían Miraban las personas Y lo veían Uy nos vemos Como langostas Esa generación Murió 40 años después La generación De Josué Ya no ve así La generación De Josué Ya no habla así La generación De Josué Ya no actúa así La generación De Josué Está recibiendo Los secretos La generación De Josué No está predicada En la gloria Y el poder Del enemigo La generación De Josué Está Interesado En como Sacar fuera De escena Todo poder Habido Y por haber Del enemigo Porque la generación De Josué Entiende No hay nadie Que detenga a Dios No hay nada Que detenga a Dios Aleluya Rahab Entendía eso Yo sé que nadie Les puede hacer frente Yo sé que nadie Puede pelear con ustedes Ellos podrán tener armas Pero dentro de ellos Su corazón Está que tiembla Yo dijo Me gusta Rahab Tu lenguaje Porque es la verdad Rahab tenía El verdadero lenguaje Lo mismo hoy Usted cree Que esos demonios De perversión De inmoralidad De homosexualismo De lascivia De droga Todos esos Cuando miran a la novia ¿Qué creen que pasan? Que usted Rahab Va a decir Tiemblan Saben que no pueden Con la novia Y Rahab Quería ser parte De ese pueblo Que por fe en la palabra Sabía Nadie puede Con ese pueblo Porque son un pueblo Que Dios les envió Un profeta Son un pueblo Que Dios les envió Josué Son un pueblo Que Dios les envió Un ministerio Y de esa manera Ha recibido el secreto Y la clave Para canalizar El poder de Dios Que es en el cielo Aquí en la tierra Aleluya Sé que Dios El Dios del cielo Es Dios aquí en la tierra Ella sabía Todas esas cosas Eso es lo que causa La palabra de Dios Si Es mentira Que los sentidos Nos limitan Es mentira Que todas las cosas Que vemos Hoy la ciencia prueba Que hay más cosas Que no se ve Y el evangelio Desde el principio Era mirando Lo invisible Porque fe es La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Entonces Escuche esto No saldréis apresurados Diréis huyendo ¿Qué concepto Usted tiene De la novia de Cristo? ¿Si? El mismo concepto Que usted tiene Del novio Si usted cree Que el novio Es tan incapaz ¿Ve? Cuando usted mira A la novia De Cristo Y piensa Son perdedores No pueden vencer Recuerde Que ellos son El resultado De su maestro Yo dijo Yo ayer Era mi novia Cuando usted dice La novia de Cristo Si mejor son Los gigantes Mejor son Las ciudades Amoralladas ¿Ve? No señor Usted está dando Gloria al diablo El diablo No es mejor No es más poderoso No es creador No puede superar A Dios Es un imitador No se va a ir huyendo A la novia de Cristo Va a tomar lugar A una realidad Y está tomando lugar A esa realidad ¿Qué realidad? Porque Jehová Irá delante de vosotros ¿Quién iba delante de ellos? El arca Si quiere el arca Dios Jehová Los atalayas Van a decir Tu Dios reina Estos atalayas Van a decirle a la novia No vas a huir Dice que esto Es lo que le dirán a ellos Ustedes no van a Van a irse en un rapto Pero no apresurados No temerosos Tu vida te asusta el pecado Tu vida la maldad Te asusta Tu vida te escandaliza No está listo para el rapto A ver la gente Uy hermano Uy el papo lo que he dicho Uy tal vez gana Una mujer en Estados Unidos ¿Qué? Tiene que ver eso ¿Si? ¿Usted sabe que gane una mujer Gane mil mujeres No significa nada La real mujer en Roma? La real mujer Esa visión Nada más en los días De profeta empezó a cumplirse Hace rato Que esa mujer malvada De corazón Eso es Roma Eso no es el rato De una mujer humana Es Roma ¿Si? Oh que dice fulano No Ustedes no van a irse huyendo Hay a uno solo A quien su corazón Tendrá respeto y temor Ese es Jesucristo La palabra Recuerde hay un pueblo Que sabe Todo lo demás es mentira Todo lo demás no es cierto Todo lo demás es falso ¿Acaso no dice Que engañar al mundo entero? ¿El dragón? ¿Quién es el dragón? ¿No es Roma? ¿Quién le llegó a ser La boca del dragón? ¿Llegó a ser Estados Unidos Y sus aliados? ¿Y engañaron al mundo entero? Cada cadena de noticias Cada diario Cada radio Cada Noticia No es verdad Es para entretener Y para mantener a la gente Con un concepto equivocado Así era Jezabel Pero la verdad La que es verdad Es lo que la palabra Dios dice ¿A quién ve más poderoso usted? Cuando ve que se mueve Rusia Cuando ve que se mueve Irán Ve que se mueve Inglaterra Ve que se mueve Estados Unidos ¿Se asusta? Cuando ve sus misiles Cuando ve sus transportadores De aviones Esos inmenos ¿Se asusta? ¿Dios ha hablado de ellos? La Biblia nos advierte Cuídense de esas cosas peligrosas ¿Sí? Esos atalayas Que son enviados a Sion Le van a decir ¿Quién reina? No reina Putin No reina Obama No Van a decirle ¿Quién reina? Y van a revelar Lo que ellos están aquí Para que Dios haga una obra en ellos Que acabará Que se acabará el miedo de ellos Se acabarán de estar Con la boca abierta Por cosas que no deben estar Con la boca abierta Y empezarán a impresionarse Por el que sí deben impresionarse Y a marchar en pos Del que sí deben marchar en pos ¡Aleluya! Habrá un ministerio Que le enseñará la verdad ¿Sí? ¿Acaso usted cree Que cada Que los gobiernos O los que entran a Estados Unidos Es verdad Que entra a reinar ¿Acaso usted piensa Que es verdad Que el presidente De Estados Unidos Gobierna? ¿No es desde los días De profeta? ¿Acaso es verdad Que ganan elecciones? ¿Acaso no nos dijo El mensaje? Que desde los días Que desde los días De Nixon con Kennedy Desde esos días Era mentira Que había ganado La presidencia El que había ganado Y lo probaron Como hicieron el fraude Si va a ganar fulano Va a ganar fulano ¿Usted cree que es verdad Que ganan elecciones? Todo Lo que es verdad Sale de la Biblia Por la Biblia Usted puede considerar Seriamente Sus advertencias Seriamente Las cosas de allá afuera Y por la Biblia La institución Más fuerte y poderosa La que de nadie irá La que de nadie Se asustará La que no se va huyendo No se va apresurada Es aquellos A quienes Dios Le envía un profeta Con un mensaje Para heredar La promesa Que Dios les ha dado Eso debe impresionar Nuestro corazón Eso debe quitarnos El sueño Eso debe ocupar Nuestro tiempo Hablando 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 De esa Novia gloriosa Aleluya Es la realidad Es la institución Más poderosa Aquí está escrito No se trae No se trae Es impresora Ni iréis huyendo Porque Jehová Irá delante De vosotros ¿Cómo miraba Josué? ¿Por qué se asusta? Dijo ¿Por qué ven poderosos En el cananeo? ¿No saben que Jehová No está con ellos? ¿Por qué tanto Le impresiona a las naciones? ¿No saben que Dios No está con ellos? ¿No saben que Estados Unidos Cruzó la línea En 1957? ¿Qué tanto nos quita El sueño En la nación Que cruzó la línea Más de 50 años Más de 70 años atrás Un simple instrumento Como Jehová ¿Ha visto A Eliseo Impresionado De Jehová ¿Eliseo Es la novia? ¿Ha visto A Eliseo Asustado Impresionado Mira Jehová Jehová ¿Qué fuerza? ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién tenía más poder? ¿Acaso no estaba escrito? Ahí estás a él El más débil Jehová Un poquito más fuerte Pero de Eliseo Nadie escapa Oh mira Jehová Con sus soldados Jehová Con sus ejércitos Mortales Pero ahí está Eliseo Con sus ejércitos Cuando Dios Abrió los ojos De Jesse ¿Se da cuenta Que en el mundo natural Parecía solo? No es lo que En nuestros ojos Nos declaran Es lo que la Escritura Está declarando Más real Que el mundo Que estamos Nuestros ojos viendo Hay otro mundo Paralelo aquí Que está del lado De aquellos Que toman Y toman Su palabra A Dios por su palabra Y aman su palabra Mirarás Mirarás que pobre Y humilde Espíritu Que tiembla Mi palabra Hay un mundo Paralelo Que está Departes De aquellos Que están dispuestos A cumplir el plan La voluntad De Dios Más solo Que están con nosotros Abre Dios Los ojos Los ojos De él En el mundo natural Hoy ancianos Guíanos Malvados Le dicen Vengan Vengan por acá Síganme Y lo puso preso A todo el ejército Sigue un solo hombre Sin armas Sin poderes Tenía poderes Más grandes Podía cambiar No los tuvo que quitar Los ojos Y ser ciego Podía trabajar En la espera del cerebro Para que miren diferente Y lo que sus ojos veían El cerebro No lo reconocía El cerebro llegaba A otra orden Diciendo No entiendo ¿Qué está pasando? Tenían las fotos Del liceo ¿Sí? El nombre del liceo Miraba Estamos buscando A este hombre ¿Así le dijo? Bueno Dijo Mírenme bien Y vamos Síganme Yo les voy a guiar Y allá ¿No lo conoce? Sí, sí Yo sé Yo sí conozco a él Y su cerebro No podía reconocer Lo que sus ojos veían ¿Qué nación no querría Tener esa arma? ¿Qué nación no querría Que los soldados Que vayan Los soldados Y trabajar Con el ejército Enemigo Que en vez de ver soldados Tal vez vean Otra cosa ¿Qué nación no querría Ese tipo de armas? Ellos lo buscan Por elementos químicos Por poder Que mata Que destruye No, no El liceo sabía Cómo funciona Cómo funciona el hombre Nada más Presionó un poquito Un pequeño botón Y ya está Sí Él dijo Me voy a mover Delante de ustedes Nada más Voy a desactivar la cámara Desactivó Ya vengan Síganme Y no podían mirar Nada en sus pantallas ¿Sí? Aparentemente no hay nadie Y luego Cuando después Les abrió los ojos Todos con la espada En el cuello No veían soldados No veían nada Cuando les abrió los ojos Había un mundo El profeta dice Observe Observe Cómo el liceo Los metió a otro mundo Ellos caminaban En un mundo Donde el liceo No se veía Ellos estaban Completamente ciegos A el liceo Veían otra cosa Y cuando llegaron A la ciudad No veían una ciudad Veían solo caminos Y cuando llegaron A los soldados No veían nada De soldados Y cuando el liceo Les volvió a abrir los ojos Cuando vieron Estamos en una ciudad ¿Y cómo? ¿Cómo entramos aquí? Estos soldados ¿Qué pasó aquí? Pregunta ¿De quién se impresionaba el liceo? ¿Quién era en su día El más poderoso? ¿Quién sabe? ¿Acá? ¿Qué hubo? Seamos realistas Seamos escriturales ¿De quién se impresionaba el liceo? ¿A quién? El liceo Si de alguien Debería estar impresionado Era de aquel Que Dios le envió Un fiel mensajero Como Elías Aleluya De aquel Quien Dios le dio El acceso al poder Y a la gloria En la cual Él entró a operar Si es algo Con lo que la novia Debe estar Oh Impresionada Que Dios nos envió Un mensajero Con tal gloria Con tal influencia Y se mantuvo simple Sencillo Humilde Y proyectual Que debería proyectar Enfocó a quien A quien debería enfocar Y su protagonista Que debería ser protagonista No tenía hambre De soberbia De ambiciones De poder De señorío No La avaricia Mujeres Dinero Popularidad Autoridad Todas esas cosas No hacían efecto En él Un hombre Atado a la verdad Prisionero De la verdad Prisionero De Jesucristo Que podía Dios Poder usar su vida Y traernos un mensaje Leal Fiel Puro Con un enfoque Exacto y preciso En la Biblia Eso debería impresionarnos Porque hoy Ni alguien Puede ser humildecito Deja que tenga Cuatro o cinco Congregantes Deja Y ya empieza la soberbia Que llegue a veinte Llega a cincuenta Y es el Dios De ese país Son virus Es mala alimentación En el cuerpo Espiritual Que esos virus Rápido Afectan Pero aquí había Uno inmune A esos virus Que por más Que podía Predicarle a millones Y por más Que podía Dijo tener dinero Y tantas cosas Nunca perdió La visión Nunca perdió El liderazgo De su líder Eso debiera Impresionarnos De eso estaba Impresionado Eliseo Dios Que pudo enviarlo Un fiel Mensajero Un fiel siervo Un fiel ministerio Que le instruyó Y le enseñó Quien es Aquel A quien debería mirar No importa Si ya no está Eliseo no estaba diciendo Un día vendré Elías A ayudarme Un día vendré Elías Otra vez a cabalgar Una vez más Y a predicarme El sabía El mensaje de Elías Va a cabalgar una vez más Pero el sabía Que era en el El profeta dijo Cabalgar una vez más Pero en la novia Mensaje le den Satanás Última página Seguro dijo Dios cabalgará Una vez más En la novia En el occidente Aleluya Se da cuenta Por eso es importante Que nosotros Nos liberemos Si no vamos a estar Solamente poseídos De ese espíritu Que nos hace Solamente ser Miembros de iglesia Pero Dios nos llamó A volar En este mensaje Dice aquí Jehová Jehová De adelante de vosotros Yo os congregaré El Dios de Israel Se da cuenta Que compañerismo Que nunca hemos invocado Pero Dios contándonos Alrededor de su palabra Ahora dice Escucha esto He aquí Mi siervo será prosperado Observe Bajo ese ministerio Bajo esos atalayas Bajo ese mensaje Así ojo Bajo esas nuevas De aquellos Que Dios envía ¿Quién va a prosperar ahí? ¿Quién va a tener éxito ahí? ¿Quién va a ser el protagonista? Mi siervo será prosperado Será engrandecido Y exaltado Y será puesto Muy en alto Uno Todo este trabajo Es para que uno Llegue al protagonismo Es para que uno Llegue a ser puesto en alto En Sion Como se asombraron De ti muchos De tal manera Fue desfigurado De los hombres Su parecer Ese uno Que fue desfigurado Ese uno Que fue llevado Como cordero al matadero Ese uno Llegará a ser El famoso Llegará a ser Aquel de cual Ese pueblo Está impresionado Llegará a ser puesto Tan en alto Ese uno Por causa De buenos atalayas Por causa De buenas nuevas De gente fiel De un ministerio Correcto A la novia Se hará protagonista Y famoso a uno En medio de ese pueblo Ese es el objetivo final Y cuando ese uno Viene al protagonismo Todo lo demás Si en el templo Hay vendiendo gente Si en el templo Hay cosas cerradas Ese uno Cogerá el látigo Ese uno Puede limpiar el templo Aleluya Ese uno Puede encender la luz Aleluya Ese uno Más grande que Salomón Aleluya Ese uno Más que Jonás Ese uno Más que David Ese uno Más que Isaías Ese uno Más que Pablo Más que el hermano Branjan Ese uno Aleluya Colocado En protagonismo En protagonismo Absoluto Tal como en los días De Josué Siguiendo a ese uno El arca Aquí En los días de Sion Uno famoso Dios envió un ministerio Para ese objetivo Con ese logro Porque él es la cabeza Él es el que hace Operar al cuerpo Cada miembro del cuerpo Depende de las órdenes De la cabeza El ojo puede ver Pero si la cabeza No reconoce Nada vale el ver La nariz puede oler Pero si el cerebro No reconoce Que tipo de olores De nada vale el oler La boca puede gustar Pero si el cerebro No reconoce eso La mano puede palpar Todo Es la cabeza Y él es la cabeza De ese uno Depende del resto Del cuerpo Aleluya Entonces Dice Ese uno Que fue desfigurado De los hombres Su perecer Y su hermosura Más que la de los hijos De los hombres Se le trató De peor De lo peor Entonces así Asombrará él Él asombrará A muchas naciones Él asombrará A muchos pueblos A muchas A muchos de sus hijos A muchos de su novia Los reyes correrán Los reyes Cerrarán ante él La boca Nos ha hecho reyes sacerdotes Oh hermano Cuando lo vea él Esa es la profecía Esa es la profecía No nos impresiona Francisco hermano Aleluya No nos impresiona Nada de esas cosas Allá afuera Estaríamos Fuera de la profecía El ritmo de la profecía Fuera de la unción Correcta Se da cuenta Cuando se impresionaron Del cananeo Se da cuenta Cuando se impresionaron De usted De la ciudad Desamurallada Se da cuenta Que por eso Están en el infierno Uno de los peores errores Es estar ahí Abierto los ojos Y la boca Ante El diablo Y su reino Eso hicieron Aquellos dos millones Oh que ciudades Oh que gigantes Oh nosotros como langostas Oh que poderosos Nosotros debemos tener cuidado Dijo Jesús De lo que hablamos Porque eso depende De nuestro destino eterno Si hablan Si hablan Oh Porque es mentira Darle la gloria al diablo Es mentira Que él es poderoso Es mentira Que son las señales Más grandes ¿Cuál es la señal Más grande? Un pueblo Que no va a temer Ni va a huir De nada Rapto no va a haber Fuera de eso La gente habla El fin Uy con el terremoto Será el fin No no El fin Cuando venga Cuando el rapto ocurra Es cuando tome lugar Un pueblo Que sabe Que no se va huyendo Un pueblo Que no tiene nada De que huir Un pueblo Que no está asustado Y corriéndose por todo lado Pueblo que camina Confiado Porque delante de él Delante de él Hay un protagonista Aleluya Esa es la señal Más grande Del rapto No se va a ir Un pueblo derrotado Cuando usted ve A la gente Volviéndose fuerte En la palabra de Dios Entonces prepárese Cuando usted ve A Rusia Y todas esas cosas Que hagan lo que quiera Solo son rumores Solo son principios De dolores Pero cuando será el fin Cuando este evangelio Del reino Cuando este evangelio Del reino Llega a todas las naciones Llega a todos sus hijos Llega Llega a todos sus templos Llega a cada uno De aquellos Elegidos Entonces vendrá el fin No es el evangelio De iglesia No es el evangelio De religión No es el evangelio De tibieza Y de mundanalidad Pero es el evangelio Del reino El evangelio De un solo líder Y un solo real Y verdadero protagonista Aleluya Un ministerio De enseñanza De instrucción Tendrá la novia ¿Cuál será el resultado final? Un protagonista Uno ante que él Ante los reyes Cerrarán La boca ante él Están impresionados Oh hermano No hay nada que añadir Solo decir lo que él dice Esas cosas Tomarán lugar Así asombrará A muchas naciones Los reyes Cerrarán Ante la boca Porque verán Lo que nunca Les fue contado ¿Por qué? ¿Por qué se impresionarán? Escuche ¿Por qué se impresionarán? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Les va a impresionar? Porque están viendo Lo que nunca Les fue contado Lo que estaba secreto Lo que nunca sabían Porque las verdades Que él tenía Escondido Eso es lo que va a traer Porque verán Lo que nunca Les fue contado Y entenderán Lo que jamás Habían oído Por eso seré El protagonista único Porque él es el único Que puede abrir el libro Él ha vencido Para eso La revelación Del misterio El abrir de la Biblia No lo puede ser Nadie más No llores Juan Hay uno que ha vencido Para Abrir el libro Y ese abrir del libro Eso es aquello Que impresionará a la novia Más que cualquier Poder en el mundo Avanza la perversión Avanza la emocionalidad Avanza la corrupción Hoy el diablo es poderoso Más que Jesús Tenía cuidado Hoy el Jordán Piénselo Oh poderoso Jordán Uy que Ellos no hablaban de Jordán Su preocupación Era como vencerlo Hoy mira el pecado Mira el Jordán afuera Mira la inmoralidad Esta preocupación Es como destrozar Hacer pedazos Hacer hablar sobre ello Esta preocupación Es que no exista Que aquí se quiere Si quiere Vamos a ir más allá Que eso Simplemente Nos abrimos paso Porque Hay un acceso Hacia ello Cuando Piensa el Jordán Todo su desbordar Era el pecado Era la inmundicia Era las cosas Que están acá afuera Si Que vienen Y nos proponen A nosotros Que no podemos Heredar No podemos ser cristianos Porque hay cosas Adentro Que luchan Pero ellos Empezaron a tener Interés Un ministerio Vino a ellos Para enseñarles Que eso es nada Poderoso Que hay algo Más poderoso Luego viene Un ministerio igual De instrucción De enseñanza Que hay Un poder más grande Que Rusia Más grande Que Estados Unidos Más grande Que la inmoralidad Más grande Que el pecado Más grande Que la mundanalidad Más grande Que la perversión En las escuelas Y en las universidades Y en la mujer Y en el hombre Más grande Que la corrupción Que hay en la iglesia Hay uno más grande La única cosa Cómo operarlo Y ellos empezaron A entender cómo Y aquí dice lo mismo Que así terminará La novia Aleluya Ese es El entendimiento ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Les impresionará? Oh hermano Están oyendo Dice qué Lo que nunca Les fue contado Empiezan a mirar A ver A entender Y luego entenderán Lo que jamás Habían oído Cuando eso toma lugar Entonces hay un solo protagonista ¿Por qué dice la gente Están mirándolo a él? ¿Se da cuenta? Los de allá no Otros no Porque la palabra De Dios para ellos Mis tellos Y entre ellos Por eso es igual Pero habrá unos Para los que tiene valor Para los que tiene valor Ver lo que nunca Les fue contado Y entender Lo que jamás Habían oído Para ellos Has enviado un ministerio Para ellos Para los que tiene valor Estas cosas Para esos 144 mil Que marchaban En pos del cordero Por donde se movía Oh hermano Estas cosas Que vemos En la palabra de Dios Enfocadas Es aquello Que debe atraernos Por cuanto Ese es el liderazgo Que Dios Ha prometido Para nosotros Simplemente Permítame Leer acá nomás algo Y vamos a cerrar El mensaje Unidos bajo una cabeza El párrafo 39 Dice así Unidos bajo una cabeza Párrafo 39 Yo soy un presbiteriano Puede decir La gente Yo soy un pentecostal O yo soy un nazareno Gloria a Dios Aleluya Pero dice Yo quiero ser un hijo de Dios No quiero ser Presbiteriano Nazareno Ni nada por el siglo Pero mientras usted Tenga esa idea De ser solamente Miembro de iglesia Pero mientras usted Tenga esa idea Dios no puede Entrar ahí ¿Se da cuenta? Mientras nosotros Tengamos una idea Solamente de pertenecer O ser un miembro de iglesia Dios no puede entrar ahí Usted es presbiteriano Pentecostal o nazareno Pero escuche esto Pero cuando todas esas ideas Pueden salir de ahí Entonces Dios puede entrar Y cuando Dios entra Dice Es para apoderarse Y dirigirlo correctamente Para apoderarse de ese reino Y dirigirlo correctamente ¿Por qué funciona mal? Nosotros no podemos Y es más El enemigo que entra Y gobierna nuestra vida Es para arruinarlo Pero cuando nosotros Nos liberamos Y no queremos ser Ningún miembro de iglesia Ni pertenecer a ningún sistema Pero queremos a Jesucristo Entonces Él viene Entra Toma nuestra vida Se apodera Y va a dirigirlo Correctamente Dios tiene que entrar Pero para ser El gobernador ¿Se da cuenta? No hay otra forma De ser cristiano Por eso cuando recibimos Al Señor Solamente a veces por salud Solamente a veces por bendición Esa no es la manera correcta Cuando nosotros recibimos A Jesucristo Es para ser el gobernador Y cuando usted dice Ya lo recibí Y no trabaja Porque el gobierno De Él se establezca ¿Se da cuenta? Dios vino y dijo Es trabajo de Dios decirnos David es el Rey Que Dios dice Que debe reinar Ese es el plan de Dios Dios viene y nos dice El profeta Samuel También viene y nos dice A nosotros ¿Sí? ¿Quién es el Rey? Dios y su palabra Eso debe ser el Rey Y no solo nosotros Pero era trabajo De sus súbditos De llevarlo al trono Pelear por eso Luchar por eso Y es trabajo diario De cada uno De luchar por eso Entonces dice Cuando Él entra Es para apoderarse Y dirigirlo Dios tiene que entrar Para ser el gobernador Nosotros nos unimos Bajo las cabezas De distintas denominaciones Pero Dios nos quiere Unidos bajo su cabeza Dios nos quiere unidos Bajo su cabeza Nosotros nos unimos Bajo nuestra propia cabeza Elegimos a veces Por votos Pero Dios nos quiere Unidos bajo su liderazgo En nuestros corazones Que distinto ha hecho El hombre En cuanto a eso Usted no puede Permanecer neutral O se queda Bajo el liderazgo Del hombre O el liderazgo De Dios Claro Del hombre es fácil Porque es visible Pero hermano Parece fácil Porque en realidad No estamos diseñados Para el liderazgo humano Por eso se da cuenta Que el hombre Escoge hoy Un presidente Más tarde Quiere sacarlo Hoy cogen un predicador Más tarde Ya están ¿Sí? Salvo les consienta Todo lo que Ellos quieren hacer Las cosas Pero Nuestra alma Está diseñada Para el liderazgo De uno solo Jesucristo ¿Qué ha dicho el hombre En cuanto a eso? Usted no puede Permanecer neutral Usted tiene que Tiene que Quiero que entiendan esto Dice Uno no puede Permanecer neutral Tiene que Aceptar lo uno O lo otro Esos dos liderazgos Párrafo 57 Mis queridos amigos Párrafo 57 Mis queridos amigos Me permiten decirles Esto en esta noche Dios nos quiere unidos Juntos Pero nos quiere unidos Bajo Nos quiere unidos No bajo la insensatez De una cabeza humana ¿Se da cuenta? Dios nos quiere juntos Si hermano Hay que juntarnos Hay que unirnos Si Hay que acompañarnos Si Pero cuando Nosotros buscamos Un liderazgo humano Estamos unidos Bajo una insensatez Dios nos quiere unidos Si dice Pero no nos quiere unidos Bajo la insensatez De una cabeza humana Nos quiere unidos Bajo la santa Deidad Bueno Vamos a terminar ahí Si os permite Continuamos otro día Pongámonos de pie Dios nos quiere unidos Bajo la santa Bajo la santa deidad Lo cual es su palabra Unidos como una persona Un hombre Una mujer Una iglesia Un pueblo Una sola perspectiva Un propósito Un motivo Un objetivo Y ese es Jesucristo Una sola perspectiva Jesucristo Un solo motivo Jesucristo Un solo pueblo Una sola iglesia Todo Jesucristo Una sola cosa Servirle Un amor El amor De Dios Una hermandad La hermandad De los hombres Un compañerismo Del Espíritu Santo Ese es su plan Ese es su deseo Y estamos diseñados Para eso ¿Por qué no funciona? Porque muchos de nosotros A veces lo sabemos Pero no luchamos por ello Porque la lucha Es individual De una manera personal Diaria Ustedes tienen que luchar Hasta Porque muchas veces Nos liberamos De liderazgo humano Pero Como grupo Pero como individuo Es la batalla final Que tenemos que liberarnos Del liderazgo humano Cuando el liderazgo humano Está ahí Siempre El liderazgo humano En nosotros Buscará siempre Sujetarse bajo la idea Del hombre Bajo el liderazgo del hombre Y eso es bajo Una insensatez Pero Dios nos quiere Bajo su liderazgo De él Y ahí es donde Funcionan las cosas Ahí es donde La realidad Y la profecía De la palabra Dios toma lugar No se detenga Dios envió los recursos Más que suficientes No falta Para traer a la escena Del verdadero cristianismo Vamos a agradecer Señor Estamos bien avanzados En ahora Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por este día Que hemos tenido La opción de Enfocar En más verdades De tu palabra Señor A la luz Señor De aquel enfoque Que cada profeta Tuvo Cada apóstol Y el mensajero En el tiempo del fin Señor Ha dado de escrituras Que son claves En los momentos Decisivos Señor En los puntos De tiempo Que hablan Del día En que a nosotros Nos toca vivir Por lo tanto Señor La expectativa Es grande Porque ciertamente Ninguna de las palabras Tuyas Volverán a tierra Vacías Cumplen el propósito Y que glorioso Que cumpla el propósito Estas escrituras Porque tienen que ver Señor Directamente Con tu liderazgo Con la jefatura Tuya Y eso Señor Cambia todas las cosas Entonces Nuestra expectativa Es grande Cuando estas verdades Pueden salir a la escena No volverán vacías Oh Señor Y si tienen que ver Con la verdad Más gloriosa Y la necesidad Más grande De liderazgo Porque hemos nacido Señor Para ser guiados Pero no por el hombre Pero por ti Señor Amén Entonces Que glorioso Cuando estas verdades Sean señores bocadas Porque no volverán vacías Entonces Cumplirán su propósito Entonces Tú empezarás Señor A tomar el reino Entonces Terminará la desgracia Terminará Señor La muerte Y el éxito De todo lo errado Y empezará a tomar lugar Una realidad gloriosa Para cada vida Para cada uno de tus hijos Señor Esa es nuestra expectativa Y te damos gracias Por esa palabra Señor En el nombre de Jesucristo Y en el nombre de Dios Que nos damos cada uno De tus hijos a ti Que cada uno tenga el anhelo De avanzar más en tu palabra Y que tu respuesta Sea Señor Gloriosa Instruyendo Y enfocándose Y iluminando Su entendimiento De una manera Señor Tan gloriosa Tan nítida Tan detallada De una manera tan personal Que cada uno Señor Pueda disfrutar En tu presencia realmente Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos